Demon Slayer. Una comprensión magnífica, una guía para conquistar Shinobuco 861 ¿Estás demasiado cansado? Suchen revisó la condición de Kyojuro y descubrió que estaba duermiendo muy profundamente. Suchen recordó brevemente la condición de Kyojuro y descubrió que Kyojuro no había dormido bien porque vino aquí a trabajar unos días antes. Entonces Miugmare tuvo la oportunidad de aprovechar la oportunidad. ¿Está aquí? Suchen murmuró. Luego colocó la espada Nichirin a su lado y cerró lentamente los ojos. Suchen, se quedó dormido. La parte delantera del tren. Bajo la noche, la figura de Miugmare emergió como una burbuja. En el vagón, varias personas que se habían postrado en el suelo levantaron la cabeza temblando, esperando las instrucciones del espíritu maligno frente a ellos. Miugmare vio la sonrisa temblorosa del humano, se sintió satisfecho y preguntó al mismo tiempo. ¿Qué pasa? ¿Están todas las personas aquí? Todos están aquí, dijo uno de ellos. Todos están dormidos. Vine aquí de acuerdo con tus instrucciones. Deben ser los cazadores de fantasmas que mencionaste. Entonces, ¿puedes dejarme entrar en tu sueño? Mientras esta persona hablaba, las pocas personas restantes miraron a Miugmare al mismo tiempo. Todos querían obtener el sueño de Miugmare, para poder entrar en el sueño para siempre. Todos los presentes, uno por uno, aparecieron aquí con el mismo propósito. Lógicamente hablando, los fantasmas y los humanos deberían ser enemigos naturales. Pero este fenómeno ha cambiado en Miugmare. Es bueno controlando los corazones de las personas y conoce las debilidades de la naturaleza humana. También usa esto para manipular a los humanos para que hagan cosas por él. Y solo necesita usar su arte fantasma de sangre, y estos humanos estarán satisfechos. Hay que decir que, en opinión de Miugmare, estos humanos y fantasmas no son esencialmente diferentes. A veces, los humanos son incluso más egoístas que los fantasmas. De lo contrario, Miugmare no tendría la oportunidad de usar a estas personas para hacer cosas por él. ¡Qué triste! Para matar fantasmas, el cuerpo de cazadores de demonios ha estado luchando durante cientos de años y han muerto. Algunos compañeros de equipo incluso arriesgaron sus vidas para matar al fantasma malvado. Pero los humanos que estaban protegiéndose veían así. Miugmare disfrutaba de las expresiones en los rostros de las personas frente a él. Luego movió sus dedos y envió a uno de ellos al sueño. Al principio, sus compañeros de equipo todavía estaban asustados, pensando que el fantasma no era confiable y quería matar gente, pero cuando descubrieron que esta persona realmente entró en el sueño, de repente se dieron cuenta. Mostraron ojos celosos. Mostraron deseos codiciosos. Se arrodillaron frente a Miugmare, rogándole que los dejara entrar juntos al sueño. La mirada ansiosa y los ojos depravados hicieron que Miugmare se sintiera muy satisfecho. Los humanos son de hecho una criatura pequeña y codiciosa. Miugmare estaba muy satisfecho, pero no jugó por mucho tiempo. Porque no hace mucho, recibió una nueva orden de su jefe. Al principio, Miugmare estaba un poco nervioso. Porque antes, Muzan le pidió que matara a Suchen, pero Miugmare usó su habilidad para encontrar a Suchen durante mucho tiempo y no lo encontró, y no sabía dónde estaba Suchen. Por eso siempre le ha preocupado que Muzan venga tras él. Hasta ahora, Miugmare ha sido muy cauteloso y ha estado tratando de averiguar el paradero de Suchen. Debido a que Muzan solo informó a los demonios superiores de la noticia de que Suchen fue secuestrado por Yu, Miugmare, como demonio inferior, en realidad no lo sabía. Miugmare todavía cree que Suchen está en el cuerpo de cazadores de demonios. Pero lo que tranquiliza a Miugmare es que Muzan no está hablando del problema de Suchen. Primero, Muzan habló sobre el problema de Iganbana azul. Muzan le pidió a Miugmare que controlara a los humanos para encontrar esta especie de flor. Si se encuentra, Miugmare será el nuevo demonio superior. Si no se encuentra, entonces la vida de perro de Miugmare no tendrá necesidad de existir. El segundo sigue siendo el problema de Suchen. Fue desde aquí que Miugmare se enteró de las diversas cosas que sucedieron en Flores Tritantes. Muzan le pidió a Miugmare que continuara averiguando sobre Suchen mientras buscaba el Iganbana azul. Y esta vez hizo una solicitud clara. Si no se encuentra a Suchen, morirá. Miugmare sabía que este día finalmente había llegado. Después de todo, a sus ojos, Lord Muzan no necesitaba rangos inferiores inútiles. Y la razón por la que Miugmare apareció aquí hoy fue en realidad por la solicitud de Muzan. Porque se escuchó que Suchen aparecería aquí. ¿Has visto a una persona llamada Suchen? Miugmare miró a la persona que suplicaba piedad frente a él y no pudo evitar hablar con algo de disgusto. ¿Suchen? El grupo de personas lo pensó y parecía no tener idea. Pero. Pronto, una mujer con kimono habló. ¿Suchen? Sé que hay una persona llamada Suchen entre el grupo de cazadores de fantasmas. Los ojos de Miugmare se iluminaron. Sigue hablando. No había ningún Suchen entre el grupo de cazadores de fantasmas que seguimos antes. La mujer con kimono continuó. Seguía un pervertido de cabello amarillo, y luego, de repente, descubrí que se había reunido con otros miembros del cuerpo de cazadores de demonios. Entonces, se encontraron con un hombre llamado Suchen. Oh. Miugmare inclinó la cabeza y sonrió suavemente, ¿estás seguro? Si descubro que me estás mintiendo, nunca volverás a tener un buen sueño. No me atrevo. No me atrevo a mentirle a los adultos. La mujer se arrodilló en el suelo y dijo presa del pánico. Siempre ha sido mi sueño entrar en un sueño. ¿Cómo pude tomar la iniciativa de renunciar a una oportunidad tan buena de entrar en un sueño? Yemen sonrió, luego preguntó a algunas personas más y luego revisó cuidadosamente la información que dijeron. Algunas personas lo recordaban vagamente, mientras que otras lo recordaban con más claridad. Después de escuchar las descripciones de estas personas, Yemen realmente descubrió que lo que decían estas personas era cierto. Ya sea el momento o el vestido, incluida parte de la información que aprendió, todo coincidía. Yemen sonrió con desprecio. Parecía que lo que decían estas personas era cierto. Esos idiotas realmente vieron a Suchen. Y Suchen estaba en su auto. ¡Ja ja 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 ja! Yemen se rió feliz. ¡Suchen, Suchen! Suchen murmuró, ahora estás en mis manos. Mi sueño definitivamente te hará querer vivir pero no morir. Niu Mare estaba tan feliz que no tenía idea de que Suchen eventualmente caería en sus manos. Niu Mare también sabía sobre el poder de combate de Suchen. El oponente era un hombre despiadado que era lo suficientemente fuerte como para matar a Antengu, y al final Suchen escapó de las manos de Douma Sama. Niu Mare tuvo que tratar esa fuerza con cautela. Niu Mare recordó que cuando recibió por primera vez la tarea de matar a Suchen, el oponente parecía haber matado a varias personas de rango inferior. No esperaba que después de no verlo durante tantos días, la fuerza del oponente hubiera aumentado tanto. Pero Niu Mare no estaba preocupado. Porque no importa cuán poderoso sea el oponente, mientras entré en su campo de arte del demonio de sangre, estará a su merced. Pensando en esto, Niu Mare volvió a preguntar. ¿El cazador de fantasmas se quedó dormido? Me quedé dormido. Esta vez, fue un hombre quien lo interrumpió. Tenía miedo de que la persona anterior volviera a tomar el crédito, por lo que habló más rápido que los demás esta vez. Niu Mare se rió a carcajadas cuando lo escuchó. ¿Este Suchen no da tanto miedo, no está siendo golpeado por su hechizo de fantasma de sangre? Mientras Suchen sea golpeado por el hechizo de fantasma de sangre, a los ojos de Niu Mare, no importa cuán poderoso sea el cazador de fantasmas, no es diferente de un ratón. Ve y mata a esos cazadores de fantasmas. Niu Mare habló sin expresión. Pero no podemos vencer a esos cazadores de fantasmas. Alguien dijo tímidamente, obviamente preocupado de que estuviera en peligro. Al ver esta escena, Niu Mare habló suavemente. Está bien, solo necesitas ingresar a sus sueños y luego encontrar el núcleo de sus sueños para matarlos. Luego Niu Mare les dijo a todas las personas frente a él cómo matar a los cazadores de fantasmas. Estas personas eran escépticas, pero al final creyeron lo que dijo Niu Mare para poder soñar. Niu Mare recordó de nuevo, pero tenemos que esperar un poco más. ¿Por qué? Los cazadores de fantasmas con sentidos agudos pueden ser despertados por el aura asesina y el aliento fantasmal. Niu Mare sacó algunas cuerdas que parecían muy comunes de su bolsillo y dijo lentamente. Esta es la atadura. Usarás esta cuerda para entrar en el sueño del cazador de fantasmas más tarde. Después de que los cuatro humanos consiguieron la atadura, Niu Mare agregó nuevamente. Recuerde que cuando se acerque a la atadura, no se acerque al cuerpo de la otra persona. No puedo dejar la parte delantera del auto por el momento, porque soy un fantasma, y el tipo llamado Suchen definitivamente me notará, así que solo puedo dejar que actúes esta vez. Antes de que se completen los preparativos, debes actuar bien, para que puedas tener un sueño feliz. Las cuatro personas asintieron al unísono. Entendido. Los cuatro se fueron. Pero Niu Mare volvió a reír de manera extraña. Entonces Suchen, déjame ver qué puedes hacer. Uh. El largo tren rugió, atravesando la noche oscura, avanzando. Dentro del tren, todos cerraron los ojos pacíficamente. Los cuatro humanos instruidos por Niu Mare se apoyaron con cuidado en diferentes cazadores de fantasmas, pero nadie se acercó a Suchen. Debido a que Niu Mare dijo que esta persona llamada Suchen era muy poderosa, nadie se atrevió a subir y causar mala suerte por un tiempo. Entonces, estas personas esperaban encontrar problemas con Suchen después de lidiar con los otros cuatro. En este momento, Suchen cerró los ojos con fuerza, sus cejas se estiraron y parecía completamente relajado. A diferencia de las expresiones de otras personas, estas personas siempre sintieron que Suchen estaba fingiendo dormir. En el sueño de Suchen. El sol brillaba y colgaba alto en la cima de la montaña. En ese momento, Suchen ya había llegado a la casa de las mariposas. Al borde de la cima de la montaña distante, la figura de Niu Mare emergió lentamente a través de una voluta de humo blanco. Miró al sol en el cielo y luego frunció el ceño. En realidad es de día, parece que a esta gente no le gusta mucho la noche. Yemen suspiró mientras buscaba la ubicación de Suchen. El sueño de Suchen era similar a la mayoría de los sueños que había visto. Una pequeña colina, una casa pequeña y luego una familia ordenada. La mayoría de los sueños eran casi así, y Yemen casi estaba adquiriendo experiencia. Pero cuando vio el sueño de Suchen, obviamente se quedó atónito por un momento. ¿Qué es esto? Preguntó Yemen confundido, desconcertado por la escena frente a él. Suchen vestía una bata blanca y ante ojos cuadrados individuales, estaba sentado frente a la casa de las mariposas, mirando la larga fila de pacientes frente a él y dijo en voz alta. Siguiente. El dragón largo se arrastró lentamente y pronto otro paciente llegó a Suchen. Suchen estaba feliz de tratar a estas personas, y los pacientes también tenían una expresión feliz. Después de un rato, Mugmare vio a una niña con plumas de colores que salía corriendo. Tenía una sonrisa gentil en su rostro y se veía muy linda. Shinobu Cocho sostuvo una taza de té caliente en su mano y se la entregó a Suchen. Suchen tomó el té, bebió un sorbo y luego comenzó a diagnosticar la enfermedad del dragón largo frente a él. Mugmare se rascó la cabeza. Aunque nunca había visto a Suchen vestido así, podía decirle aproximadamente que era casi un médico, ¿verdad? Debería serlo. Esta era la primera vez que Mugmare había visto un sueño de un médico milagroso. Así que observó durante un rato más. Pronto Suchen terminó el diagnóstico frente a él. Suchen llegó al patio trasero y Mugmare siguió a Suchen hasta el patio trasero. Suchen sacó la espada de la rueda del sol en algún momento y luego comenzó a entrenar. Suchen repasó todos sus movimientos, incluidos todos los métodos de respiración, que eran relativamente difíciles, pero todos los movimientos utilizados se mostraron frente a Mugmare. Cuanto más miraba Mugmare, más asustado se ponía. No es de extrañar. Mugmare pensó, la velocidad de ataque y la fuerza del oponente por sí solas parecían ser comparables a las de un demonio de rango superior, no era de extrañar que el oponente pudiera matar a un demonio de rango superior. Afortunadamente, había encarcelado al oponente en su sueño, por lo que había tomado la iniciativa. Sin embargo, Mugmare todavía no entendía lo que significaba el sueño del oponente. Los propios sueños de Mugmare evolucionaron a partir de las cosas favoritas del soñador. Pero Suchen estaba tratando pacientes al principio, y ahora está entrenando, ¿qué le importa? Al principio, Mugmare pensó que a Suchen sólo le gustaba tratar enfermedades, por lo que también estaba tratando enfermedades en sus sueños. Pero, ¿por qué está entrenando nuevamente ahora? Mugmare dijo que no entendía. Sin embargo, según la experiencia previa de Mugmare, la mayoría de los sueños de los cazadores de fantasmas en realidad están relacionados con sus familias, porque estos cazadores de fantasmas se unieron al cuerpo de cazadores de demonios sólo porque sus familias fueron asesinadas. Entonces la situación es muy clara ahora. La niña que usa las plumas de colores debe ser la debilidad de Suchen. Según el sueño creado por Mugmare, no es un área infinita. Es un círculo con el dueño del sueño como centro. Aunque el paisaje visto en el sueño continúa extendiéndose, el paisaje que se extiende aún está bloqueado. El exterior del sueño es el reino subconsciente, donde está el núcleo del sueño. Simplemente destruyelo. De esta manera, el dueño del sueño se convertirá en una persona inútil. Después de pensar que conocía la debilidad de Suchen, Mugmare quiso cambiar el sueño de Suchen lo antes posible. Y su método es aumentar la apariencia de la chica de plumas rosas en este momento, y luego dejar que esta chica seduzca a Suchen. De esta manera, Suchen se sumergirá en el sueño y no podrá liberarse, y Suchen no se encontrará a sí mismo cuando destruya el núcleo del sueño. Sí. Mugmare sigue siendo muy cuidadoso hasta ahora. Aunque se ha estado riendo de Suchen, desde que escuchó que Suchen mató a la cuerda superior. Siempre guardó un truco bajo la manga. Y este truco demostró que tenía razón. No esperaba que Suchen cayera en mis manos al final. Mientras mueras en el hermoso sueño que creé para ti, puedo ascender a la cuerda superior. Yemen juntó las manos y mostró una sonrisa extraña. Entonces el poder del sueño surgió gradualmente. Después de un tiempo, la figura de Kikoshi en el sueño se solidificó nuevamente. La figura de una niña apareció lentamente detrás de la casa. Durante el proceso de condensación, Yemen mantuvo una mirada atenta. Es el Kikoshi construido a través de la mente de Suchen, para que el Kikoshi sea el Kikoshi más lógico a los ojos de Suchen. Esta es la única forma de ganarse la confianza del soñador. Yemen se ha encontrado más o menos con los pilares anteriores antes. Pero no puede matar a la otra parte a través de pesadillas, porque las creencias de la otra parte son muy fuertes y básicamente pueden encontrar fallas en el sueño y escapar. Pero ahora es diferente. Yemen cree que ya no es el mismo de antes. Ahora se puede decir que sus sueños son muy reales, y todos son sueños nacidos de los pensamientos más sinceros en los corazones humanos. Las personas o cosas creadas por el subconsciente del soñador son las más reales a los ojos del soñador. Al momento siguiente, Miugmare usó esta habilidad para condensar Kimarushi Nobu. Pero... En el momento en que vio a Kimarushi Nobu, Miugmare se quedó atónito. Vi que Kimarushi Nobu todavía vestía un auricolorido, pero sus piernas vestían una seda negra que era suave y tierna. Las piernas regordetas y delgadas estaban delineadas por la seda negra, y aunque Koimarushi Nobu generalmente no mostraba su talento, no demostraba que no fuera hábil. Cuando salió este conjunto de ropa, Suchen, que estaba entrenando en el patio, roció una hemorragia nasal directamente. En este momento, Suchen estaba entrenando en el patio. Claramente sabía que estaba soñando. Pero cuando vio a Koimarushi Nobu de repente vistiéndose da negra, dudó de nuevo, «¡No, maldita sea, este sueño es demasiado real, ¿verdad?» Justo ahora, cuando estaba practicando con la espada, de repente recordó que había tirado la seda negra y las redes de pesca en su mochila. Estaba en el tren, e Inosuke a mi lado era un tipo imprudente. ¿Qué pasaría si mi mochila se abriera de repente? No podía explicarlo. Solo pensando en eso, entonces Kocho Shinobu salió con medias negras. Algo anda mal. Aunque Suchen quería, «¡Oh! ¡Suchen no es ese tipo de persona!» Cuando Shinobu se acercó con té caliente y piernas largas con hermosas proporciones, Suchen no pudo apartar la mirada. Suchen tuvo que admitir que este sueño era de hecho más emocionante. No es de extrañar que todos quisieran soñar en la trama original. Resultó que no era para escapar de la realidad, sino para ver esto, del otro lado. Miugmare estaba muy feliz de ver que Suchen realmente había caído en la trampa. Al ver la mirada extremadamente sorprendida de Suchen, Miugmare sintió que había hecho la apuesta correcta. Era la primera vez que veía que el pilar podía ser controlado por la escena que creó durante tanto tiempo. Entonces, Miugmare comenzó a seguir ejerciendo su fuerza. Casa de las mariposas, al lado del patio. Shinobu Kocho tenía una sonrisa en su rostro, vestía una orilla en la parte superior del cuerpo y seda negra en la parte inferior, y caminaba hacia Suchen con una taza de té caliente. Saludó a Suchen mientras caminaba, y sus labios rojos también hicieron una risa como una campana plateada. Hermano Suchen tilde. Suchen. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. No puedo hacerlo, realmente no puedo hacerlo. Suchen estaba completamente aturdido. ¿Es este realmente Shinobu Kocho? Este sueño está demasiado distorsionado, ¿verdad? Cuando Shinobu Kocho caminó frente a Suchen, lo abrazó. Levantando la cabeza, un par de ojos llorosos miraron fijamente a Suchen con fuerza. Hermano Suchen tilde, ¿por qué no me prestas atención? Suchen se atragantó. Yo, un poco incómoda. Koukou Shinobu se sonrojó, bajó la cabeza como una niña tímida y se mordió los labios ligeramente. ¿No estás acostumbrada a que Xiao Shinobu se seda negra? Suchen. No. ¿Entonces te gusta? Sí, y no. Suchen cerró los ojos, sin atreverse a mirar las piernas de Xiao Shinobu, por lo que deliberadamente levantó la cabeza. Koukou Shinobu hizo un puchero con su pequeña boca cuando vio esto, luciendo muy agraviada. Hermano Suchen, ¿no te gusta Xiao Shinobu? ¿Por qué no miras a Xiao Shinobu? Suchen se quedó atónita durante dos segundos. Aunque sabía que lo que tenía frente a él era un sueño, todavía no quería ignorar a la chica frente a él. Entonces tosió y dijo, ¿cómo podría ser eso? Nunca había visto a Shinobu con un disfraz de ninja. Entonces Suchen tocó la cabeza de Shinobu Kocho y dijo con cariño, Shinobu es la más bonita. ¿De verdad? Shinobu Kocho se rió feliz y luego enterró la cabeza en el pecho de Suchen. Sintiendo la temperatura corporal única de la niña extendiéndose en su pecho, el pecho de Suchen picó, como si estuviera a punto de quemarse. Como si fuera familiar. ¿Es esta la fuerza de una de las cuerdas inferiores? Suchen ahora finalmente entendió el poder de Niumare, que era tan aterrador. Abre el campo transparente. Un mundo transparente apareció ante tus ojos. Lo siento, Shinobu, estás muy hermosa hoy, pero no soy digna de ti, pensó Suchen para sí mismo. Entonces el mundo en sus ojos comenzó a volverse transparente. Lentamente, el cuerpo de Shinobu perdió color gradualmente y un diagrama de la estructura del cuerpo humano apareció en los ojos de Suchen. Suchen no quería escapar del sueño como lo hizo Tanjiro, porque cuando Suchen vio la apariencia de Shinobu, no pudo soportar tratar a Shinobu así. Incluso en un sueño. Respiración de dragón 5 tipos. Viento y nubes. Respiración de dragón 9 tipos. Clon de sombra de dragón. Suchen susurró suavemente, y luego su cuerpo real fue sacado de los brazos de Kochoshinobu. Suchen eligió irse de la manera más gentil. De repente apareció una niebla de niebla blanca, y luego Miugmare, que estaba buscando el núcleo espiritual de Suchen en la distancia, no pudo ver nada. Extraño. No pudo evitar murmurar mientras buscaba el núcleo espiritual de Suchen. ¿Cómo pudo no sentir de repente la presencia de Suchen? Pero Miugmare no estaba muy preocupado, porque había llegado al borde del sueño de Suchen. Con el desgarro de las garras de Miugmare, grandes áreas del paisaje comenzaron a caer como bloques de pigmento derretidos. Una ciudad del cielo rodeada de viento y nupes apareció de repente frente a Miugmare. Miugmare no pudo evitar abrir los ojos. ¿Es aquí donde se encuentra el núcleo espiritual de Suchen? Para ser honesto, Miugmare nunca ha visto un núcleo espiritual tan magnífico. Ha visto bajo el agua, mar de fuego, colinas y bosques. Pero nunca ha visto una ciudad del cielo. Miugmare entró en la ciudad de los sueños de Suchen. Quedó atónito con sólo dar un paso dentro. Es tan grande. De pie sólo en el majestuoso cielo, mirando hacia abajo, no hay un final a la vista, incluso el horizonte es difícil de captar. Rodeadas de nupes y niebla, grandes nupes blancas están suspendidas por todas partes. Originalmente, los alrededores estaban muy tranquilos, pero con la entrada de Miugmare, de repente surgió una violenta ráfaga de viento. ¿Qué es esto? Miugmare se sorprendió. Estaba caminando sólo por un largo pasillo. Casi fue derribado por un fuerte viento antes de que pudiera mantenerse firme. Mirando el blanco infinito debajo, Miugmare no sabía qué había debajo. Extraño. Miugmare murmuró para sí mismo. Nunca había visto un sueño tan extraño antes. Era como si no debiera entrar. Miugmare recordó claramente que dio un paso adentro, y luego el entorno aquí cambió. Era como si el núcleo del sueño no le diera la bienvenida a su llegada. Esta fue la primera vez que Miugmare se encontró con una situación así. Continuó caminando por el pasillo. Durante este periodo, el viento continuó aumentando, pero afortunadamente Miugmare todavía apenas pudo resistirlo y no fue arrastrado directamente. El tiempo pasó lentamente, y pasó aproximadamente un minuto. Miugmare se detuvo. Levantó la cabeza y descubrió que había un enorme palacio frente a él. Sí, era un palacio. Miugmare estaba un poco confundido. Lógicamente hablando, cuanto más fuerte es el corazón y más poder espiritual tiene una persona, más difícil es acercarse al núcleo de su sueño. Además, el núcleo del sueño también producirá algunas escenas derivadas. Por ejemplo, el núcleo del mar de fuego del pilar de la llama, o el núcleo ordinario de una persona común, lo que significa que no hay nada dentro. Pero Miugmare nunca ha visto un núcleo que parezca un palacio. ¿Es este el núcleo del sueño de Suchen? La expresión en el rostro de Miugmare de repente se volvió maravillosa. Si el núcleo del sueño del pilar de la llama es sólo un mar de fuego, entonces ¿qué nivel debería ser este palacio? ¿Es este realmente un lugar en el que Miugmare puede poner un pie? Era la primera vez que Miugmare se sentía nervioso en el sueño que creó, pero después de pensarlo, estaba un poco reacio. ¿Puede Suchen todavía intimidarme en el sueño que creé? Resplandor. Lo hizo tan pronto como lo dijo. Miugmare frunció el ceño y entró en un suspiro. Lo que vio fue un vestíbulo magnífico. Con un fuerte timbre, todo el salón pareció cobrar vida y comenzó a temblar levemente. Sin embargo, Miugmare no se retiró, sino que continuó caminando hacia adelante. En medio de Bratan, hay un largo pasillo. A ambos lados del pasillo, hay dos filas de pilares largos e interminables. Estos pilares son rojos, cilíndricos, ordenados prolijamente a ambos lados y son tan infinitos como un océano rojo. La parte superior del pilar es lisa y los dos lados están incrustados con oro, y los colores son distintos. Sin embargo, la parte más llamativa es la cabeza del pilar. Es decir, los dos pilares más cercanos a Miugmare. Estos dos pilares no están vacíos. Son diferentes de los otros pilares. Hay un animal largo envuelto alrededor de ellos, pero Miugmare no sabe qué es. El animal envuelto alrededor del pilar izquierdo tiene cuernos como un ciervo, una cabeza como un camello, ojos como un conejo, un cuello como una serpiente, un vientre como una almeja, escamas como un pez, garras como un águila, una pata como un tigre y orejas como una vaca. Miugmare no pudo reconocer lo que era, pero no era una persona. Debería ser un animal que nunca había visto antes. Los animales en el pilar derecho y el pilar izquierdo eran similares. La única diferencia era el color, y había algunas nupes de tormenta al lado de los animales en el pilar derecho. Bajo las nupes de tormenta había algunos patrones de truenos gruesos, tallados en los pilares, que parecían reales. El animal pintado en él era muy grande, y Miugmare casi tuvo que mirar hacia arriba para verlo. Una sensación indescriptible de conmoción llenó el corazón de Miugmare. Su intuición le dijo que parecía haber conocido a un tipo duro, y no sé por qué. Cuando Miugmare estaba mirando al animal frente a él, sintió que la otra parte también lo estaba mirando. El impulso y la valentía en los ojos de la otra parte casi asustaron a Miugmare hasta la muerte. Miugmare incluso tuvo la sensación de que el miedo que le traía a este animal era más intenso que el de Muzan. De repente, mientras Miugmare todavía estaba explorando el palacio espiritual de Suchen, sonó un trueno. Apareció el segundo dragón. En el pilar de la derecha, la nube de tormenta realista apareció de repente fuera del palacio. El vasto cielo estaba oscuro y el clima originalmente soleado cambió en un instante. Las nubes oscuras presionaron sobre la ciudad y todo el palacio comenzó a temblar, como si estuviera a punto de ser aplastado por la presión del cielo. Apareció. Estaba rodeado de truenos y los alrededores se convirtieron en un mar de truenos. El viento originalmente aullante continuó rugiendo y un enorme monstruo se escondió gradualmente en las nubes, apareciendo. Este es un dragón de trueno, un dragón de trueno que apareció en un momento desconocido. Al final del camino que Miugmare había recorrido antes, la figura de Suchen apareció lentamente. No tenía ningún arma en sus manos, ni siquiera un cuchillo de rueda solar. Pero por alguna razón, el aura aterradora de la otra parte era sólo más alta que la del dragón de trueno en el cielo. Cuando Suchen vio a Miugmare, su corazón se activó. Por supuesto, sabía que alguien vendría a buscar el núcleo de su sueño. Pero no esperaba que Miugmare viniera en persona y, en poco tiempo, la otra parte realmente lo encontró. Pero para sorpresa de Suchen, la otra parte estaba como asustada y se quedó allí inmóvil, sin saber lo que estaba haciendo. ¿Y qué pasa con este palacio y el dragón de trueno en el cielo? ¿De dónde vinieron todos estos? Suchen cerró los ojos levemente. Entraste profundamente en el sueño. Abriste el campo transparente. Un mundo transparente apareció frente a ti. Abriste el estado de retroceso. Completaste el retroceso y la reducción de todo lo que sucedió antes en tu mente. Descubriste que tu poder mental ha superado el límite y el palacio de la memoria frente a ti es tu núcleo espiritual. Tus pensamientos son claros, tienes una epifanía, has despertado tu núcleo espiritual y tienes un espacio espiritual. En un instante, en el momento de la meditación de Suchen, el palacio bajo los pies de Miugmare se ha vuelto más sólido. Tu poder mental ha sido mejorado. Tu capacidad para soportar la presión ha sido mejorada. Los resultados de tu aprendizaje se mostrarán en el palacio de la memoria, y el dragón de trueno frente a ti es la encarnación del método de respiración del dragón de trueno. Suchen abrió los ojos nuevamente. Esta vez, ha resuelto el asunto. Resultó que Miugmare quería encontrar el núcleo de su sueño, pero fue interceptado por el dragón de trueno aquí. Suchen no sabía qué decir. Esta respuesta se te da, pero parece que no sabes cómo hacerlo. Sin embargo, el propio Suchen no esperaba que el núcleo de su sueño fuera tan espectacular. Por otro lado. Después de que Miugmare encontró a Suchen, inmediatamente dijo con horror. «¿Qué clase de monstruo eres?» «Yo». Suchen se señaló a sí mismo, «¿Monstruo?» «Sí. Monstruo». Miugmare gritó en pánico, «¿Cómo puede el núcleo del sueño de una persona alcanzar este nivel?» «¡Qué broma!» La ciudad del cielo tiene aproximadamente el mismo tamaño que la ciudad infinita, con un corredor aéreo extendido sobre el cielo y varias escenas suspendidas en el aire. Por encima de las nubes oscuras, un trueno destelló. Un enorme monstruo naraba lentamente en las nubes. Debajo de las nubes, había un fuerte viento y una vasta extensión de espacio blanco. Esta escena, este entorno, todo, simplemente estaba borrando la visión del mundo de Miugmare. No. Miugmare reaccionó de repente, «¿Cómo dejaste mi sueño?» «¿Sueño?» Suchen se rió. «Sería mejor si no lo mencionara, pero se enojó cuando lo mencionó. ¿Intentaste engañarme con un truco tan ridículo?» Suchen dijo enojado. «¿Cómo pudo Shinobukocho usar esa ropa y decirme esas palabras?» «¿Mereces morir?» Miugmare se quedó atónito, pero lo cree en base a lo que piensas en tu corazón. Suchen. Interrogación de apertura Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre El aire cayó en un breve silencio. Suchen se quedó en silencio por un momento. «No, mentiste, así que mereces morir aún más. ¡Qué broma, cómo pude yo, Suchen, pensar en algo así!» Parece que Miugmare no solo es repugnante, sino que también le gusta calumniar a los demás. Suchen ya había tenido intenciones asesinas hacia Miugmare. Pero de repente, algo inesperado le sucedió a Suchen. El dragón del trueno en el cielo, sintiendo las intenciones asesinas de Suchen, emergió repentinamente de las nupes de tormenta y corrió hacia Miugmare con una explosión atronadora. Y el corazón de Miugmare finalmente estaba muerto. No podía respirar bajo la presión aterradora. Vio el verdadero rostro del dragón del trueno. Era el mismo que el del pilar, pero la entidad de la otra parte era mucho más aterradora. Y real que la dibujada en el pilar. El enorme cuerpo era como un aro dorado que atravesaba el cielo, y el espacio lleno de truenos fue vagado por la otra parte. Y la velocidad a la que la otra parte se precipitó también fue muy rápida. En casi un abrir y cerrar de ojos, el dragón del trueno ya había abierto la boca y apareció frente a Miugmare. ¡Escapa! La mente de Miugmare era como un rayo, y al instante se dio a sí mismo el poder de abandonar el sueño. Pero al momento siguiente. La figura de Miugmare quedó fijada en su lugar nuevamente. ¿Cómo es posible? Miugmare se sorprendió. ¿Cómo pudo su arte fantasma de sangre, que siempre había funcionado, fallar de repente? ¿No estaba esto en su arte fantasma de sangre? ¿Por qué no podía irse? Pero lo que Miugmare no sabía era que cuando Suchen se hizo cargo del Palacio de la Memoria, este lugar ya estaba controlado por el propio Suchen. En otras palabras, fue Miugmare quien tomó la iniciativa de entrar en la mente de Suchen, y luego Suchen usó el Palacio de la Memoria para encerrarlo. Ahora no era más que el dragón del trueno viendo a los forasteros y queriendo eliminar a la raza extranjera y eliminar el daño a la gente. Al ver al dragón del trueno corriendo a gran velocidad en el cielo, Miugmare gritó miserablemente. No. Y, 4. Al momento siguiente, la voz se detuvo abruptamente. El débil cuerpo de Miugmare se derritió en la boca del dragón del trueno y se convirtió directamente en una voluta de cenizas voladoras. Este digno Lormon One murió directamente en el sueño de Suchen. Con la muerte de Miugmare, Suchen descubrió que su sueño también comenzó a desintegrarse lentamente. Pero este Palacio de la Memoria se conservó por completo. De todos modos, Lormon One estaba muerto y Suchen no tenía nada que hacer ahora, por lo que simplemente caminó durante algunas rondas. Un cuarto de hora después, Suchen resumió aproximadamente los siguientes puntos. Primero, el Palacio de la Memoria se usa para facilitar que Suchen almacene recuerdos, lo que puede mejorar efectivamente el estado de retrospección. En segundo lugar, este es el núcleo espiritual de Suchen, y puede venir aquí después de meditar. En la actualidad, Suchen sólo ha descubierto estas dos funciones, y las otras aún no se han descubierto. Lentamente, Suchen también salió del sueño. Cuando Suchen volvió a abrir los ojos, descubrió que Tanjiro y Nezuko se habían despertado. Suchen asintió cuando vio esto. Parece que Tanjiro está mucho más despierto de lo que pensaba, pero Miugmare ha sido asesinado por él mismo, así que lo que Suchen vio fue a Tanjiro matando a algunos pequeños fantasmas que aprovecharon la oportunidad para salir corriendo y causar problemas. Suchen volvió a girar la cabeza para mirar a Kyojuro y los demás. Kyojuro, Zenitsu e Inosuke seguían soñando, probablemente porque estaban demasiado cansados. Aunque Miugmare estaba muerto, si no se despertaban, aún podrían dormir hasta mañana por la mañana. Ah! Señor Suchen, ¿estás despierto? La voz de Tanjiro llegó de repente, Suchen giró la cabeza y descubrió que la otra parte había matado a los fantasmas con Nezuko y caminaba hacia él. Ante la pregunta de Tanjiro, Suchen sonrió y asintió. Sí, me desperté hace mucho tiempo. Entonces Suchen fingió observar los alrededores y dijo con aprecio. Tanjiro, hiciste un buen trabajo. Casi has resuelto todos los fantasmas a tu alrededor. No. Tanjiro se tocó la cabeza un poco avergonzado, luciendo muy tímido. Y Nezuko también se sonrojó y negó con la cabeza, y pareció entender lo que Suchen quería decir. Después de que Tanjiro terminó de reír, le dijo a Suchen. Maestro Suchen, el nivel del sueño de ahora definitivamente no es causado por estos fantasmas ordinarios, así que supongo que debe haber un fantasma muy poderoso cerca. Oh. Suchen sonrió levemente, ¿cómo lo viste? Lo olí. Dijo Tanjiro con un poco de emoción. Olí el olor de un fantasma antes. La habilidad de este fantasma es hacer que todos sueñen, y yo acabo de despertar del sueño. Al escuchar las palabras de Tanjiro, Suchen asintió levemente. Sabía que el niño con cicatrices frente a él abandonó el sueño suicidándose. Este enfoque requiere un gran coraje, que también es un punto que Suchen admira a Tanjiro. Es muy gentil y amable con su propia gente, pero muy cruel consigo mismo y con sus enemigos. Tanjiro continuó. El olor que olí antes era muy fuerte y maloliente, pero puedo sentir que la otra parte es muy poderosa, el demonio más poderoso con el que me he encontrado. Maestro Suchen, debemos tener cuidado, de lo contrario todos en el tren estarán en peligro. Sí, de hecho hay uno. Suchen asintió levemente en agradecimiento y luego dijo, pero no se preocupe demasiado. Suchen miró a Tanjiro nuevamente. No esperaba que el sentido del olfato de Tanjiro fuera tan agudo. Como era de esperar, como se dijo en Demon Slayer, es un cazador de demonios con una nariz muy aguda. Y Tanjiro en realidad puede usar su nariz para oler la fuerza del demonio. Hay que decir que la naturaleza pionera de esta habilidad es realmente demasiado fuerte. Pero está bien. Suchen lo consoló, he resuelto el fantasma, no tienes que preocuparte. ¿Eh? ¿Resuelto? Tanjiro se sorprendió, pero el maestro Suchen no ha estado aquí todo el tiempo. ¿Cómo lo resolviste? HMM tilde HMM. Nezuko a su lado también inclinó la cabeza, murmurando, mostrando una mirada perpleja. Suchen sonrió, luego señaló su cabeza. En mi sueño. ¿Sueño? Tanjiro estaba atónito. ¿Qué significa en un sueño? Tanjiro no entendió lo que Suchen quería decir. Pero Nezuko lo entendió. Nezuko emitió un sonido de balbuceo y luego se acercó a mirar la cabeza de Suchen. Suchen estaba feliz. No está en mi cabeza. Pero luego pensó de nuevo, parecía que estaba destruido en su propia cabeza. Justo ahora, Neumare estaba en su cabeza, y cuando usó el dragón del trueno de su núcleo espiritual para destruir al oponente, también destruyó el núcleo del sueño del oponente. Solo se puede decir que el fantasma que usa los sueños para engañar a la gente eventualmente morirá en su propio sueño. En ese momento, Suchen contó cuidadosamente lo que sucedió hace un momento. Después de que Tanjiro lo escuchó, se sorprendió. Inesperadamente, Neumare en realidad corrió directamente hacia el sueño de Suchen y trató de matarlo. Y era el de la luna inferior. ¡Qué mente tan viciosa! Tanjiro se sorprendió originalmente de que Suchen pudiera matar al de rango inferior en un sueño, pero luego pensó que la otra parte podría ser un hombre despiadado que mató a tres de rango superior. Al pensar en esto, Tanjiro de repente sintió que era natural. Pero me temo que el demonio de rango inferior no esperaba que el señor Suchen lo matara cuando se topó con el sueño de otra persona, ¿verdad? Tanjiro miró a Suchen con admiración. En el pasado, ¿cuándo no fue que se apresuró al frente y luchó solo contra el jefe mientras otros mataban a los secuaces? Pero ahora es diferente. Mientras el señor Suchen esté aquí, no tiene que correr ningún riesgo, simplemente recuéstese obedientemente. Tanjiro sonrió y dijo, «Señor Suchen, ¿cómo sabía que el demonio entraría en el sueño? ¿Puede saberlo de antemano?» Suchen se quedó atónito cuando lo escuchó. Luego se rió de nuevo. No esperaba que fueras tan inteligente, sabiendo que ya lo había visto. «Sí, mira el entorno circundante, me enteré de la anomalía a través del entorno circundante». ¿Entorno? Tanjiro se quedó atónito, luego miró a su alrededor. Después de un momento, bajó la cabeza, como si estuviera pensando profundamente. Tanjiro reflexionó en su corazón. «¿Es lo mismo que mi sentido del olfato? ¿El señor Suchen puede detectar la existencia de fantasmas a través de cambios sutiles en el entorno? Y la capacidad de observación de Suchen es mucho mejor que el sentido del olfato de Tanjiro. ¿Por qué Tanjiro no lo notó en este momento, pero se despertó de repente después de caer en un sueño? Cuando se despertó, vio a varias personas furtivas y a Nezuco que lo estaba salvando. Pero no olió la ubicación de la cuerda inferior, es decir, el demonio de la pesadilla. Pero el señor Suchen lo notó y resolvió la situación en su sueño. Efectivamente. Parece que nadie que se convierte en un pilar es una persona débil. Tanjiro piensa que todavía le queda un largo camino por recorrer. Al pensar en esto, Tanjiro de repente tuvo una idea. Entonces se convertiría en un discípulo como Inosuke. En el cuerpo de cazadores de demonios, los miembros irían al cuerpo de cazadores de demonios para realizar misiones después de ser entrenados por entrenadores. No significa que no puedas convertirte en discípulo si te encuentras con un pilar. Si obtienes la aprobación del pilar y el pilar está dispuesto a aceptarte como hijastro, entonces puedes convertirte en el hijastro de la otra parte. Y ahora Tanjiro y Suchen pertenecen a este tipo de relación. Inmediatamente, Tanjiro le contó a Suchen sobre su idea. Suchen bajó la cabeza y pensó en ello. Sabía que era el pilar de la llama quien aceptaría a estos tres pequeños como hijastros. Luego murió el hermano mayor. Más tarde, fue el capítulo de Flower Street, y el pilar del sonido Uthuy Tengen quería acogerlos como hijastros. Entonces el pilar del sonido fue desactivado. ¡Maldita sea! Parece que ser el amo de los tres pequeños es un poco desafortunado. Si no tienes la suerte suficiente, para ser honesto, solo puedes retirarte o morir en el acto. ¿Pero a quién le importa? No maté a Jifu Taro. Entonces Suchen no creyó esos rumores en absoluto. Por supuesto, Suchen no tomó a Tanjiro como su hijastro solo por respiración solar y respiración acuática, absolutamente no. El momento siguiente. Suchen tosió y sus ojos inconscientemente miraron en dirección a Zenitsu y dijo. Hijastro, no es imposible, puedes atrapar a este chico de cabello amarillo cuando llegue el momento. Tanjiro miró a Zenitsu y dijo. Está bien, ya que es la solicitud del maestro Suchen, definitivamente la completaré. Parece que el maestro Suchen es muy optimista sobre Zenitsu, pensó Tanjiro. Pero Suchen simplemente no aprendió la respiración del trueno de manera lo suficientemente completa, y también quería aprender todo el conjunto de respiración del trueno de Zenitsu. Especialmente el maestro de Zenitsu, debe aprenderlo antes de que la otra parte se suicide. De lo contrario, no podrá aprenderlo más tarde. Está bien, maestro Suchen, dijo Tanjiro emocionado, iré a despertar a Zenitsu ahora mismo. No es necesario. Suchen lo detuvo, estos tipos obviamente están exhaustos, déjalos descansar más. Por supuesto, hay una cosa que Suchen no dijo directamente. Es decir, piensa que Zenitsu está mucho más seguro cuando está dormido que cuando está despierto, al menos tiene la capacidad de protegerse. De lo contrario, sonaría molesto si se despierta llorando. Tanjiro, siéntete y descansa un rato, ahora no hay fantasmas. Suchen sonrió y miró a Tanjiro, su tono era gentil, lo que hizo que Tanjiro se sintiera halagado por un tiempo. No, Lord Longzhu, estoy bien, no necesito descansar. ¿Quién iba a saber que el tono de Suchen de repente se volvió severo? Descansa bien, habrá una gran batalla más tarde, y ahora debes mantener tu cuerpo en las mejores condiciones. Tanjiro quedó atónito por el tono de Suchen. Era la primera vez que veía a Suchen perder los estribos. Por alguna razón, no se sentía avergonzado ni enojado. Este sentimiento era cálido y Tanjiro se sintió un poco conmovido por primera vez en mucho tiempo. Se siente tan bien que te cuiden. Sí. Suchen. Definitivamente descansaré bien. Dijo Tanjiro en voz alta, e incluso había algunas lágrimas en las esquinas de sus ojos. Suchen siguió murmurando cuando vio esta escena. ¿No es solo para dejar que Tanjiro duerma un poco más para que pueda lidiar con Akaza más tarde? ¿Por qué este chico tonto parece tan conmovido? Sin embargo, Suchen no dijo mucho, pero señaló la posición anterior de Tanjiro. Solo siéntete allí y pon a tu hermana en la caja. HMM, Nezuko negó con la cabeza y no parecía querer volver. Tanjiro. ¿Qué pasa Nezuko? ¿No quieres dormir? Nezuko asintió. Suchen expresó su comprensión. Después de todo, Nezuko se quedó en la caja todo el día y estaba casi mohosa. Finalmente esperó hasta la noche y tenía muchas ganas de salir a caminar. Tanjiro, como hermano, lo vio naturalmente. Entonces Nezuko no necesita entrar en la caja esta noche, solo duerme con tu hermano. El señor Suchen dijo que habrá una gran batalla más tarde. Sí. Nezuko asintió esta vez y luego se movió. Caminó hacia la dirección de Suchen. Tanjiro se sorprendió. Nezuko. Vas por el camino equivocado. Ahí es donde descansa el maestro Suchen. ¿Por qué su hermana eligió ese lugar? ¿Y si perturba el descanso del maestro Suchen? Entonces Tanjiro se puso de pie de inmediato y agarró a Nezuko. Y Nezuko hizo un sonido de resistencia HMMMM. El hermano y la hermana aún no se han encontrado con el enemigo, y ahora están en desacuerdo. Suchen se quedó casi sin palabras cuando vio esta escena. Entonces, Suchen suspiró. Está bien, Tanjiro, deja ir a Nezuko. Pero maestro Suchen. Tanjiro todavía estaba un poco preocupado. ¿Está bien, te preocupa que Nezuko me coma? No. Tanjiro negó con la cabeza rápidamente, pero siempre abrazó a su hermana con fuerza. Suchen estaba feliz. ¿Entonces quieres decir que te preocupa que me coma a tu hermana? Por supuesto que no. Tanjiro soltó inmediatamente a Nezuko. Nezuko también saltó sobre Suchen con una cara feliz. Resopló, su rostro lleno de felicidad y satisfacción. HMM tilde HMM. ZCAO más menos Z. Nezuko. Tanjiro miró a su hermana y negó con la cabeza. No creía que su hermana creciera y dejara de pegarse a él, pero le preocupaba que eso le causara problemas al maestro Suchen. Al ver a su hermana casi colgando de Suchen, Tanjiro no pudo evitar sentirse avergonzado. Zenitsu se dio la vuelta y, por alguna razón, sus ronquidos se hicieron cada vez más fuertes. Suchen cerró los ojos con calma y pareció haber comenzado a descansar. Finalmente, Tanjiro regresó a su asiento y cerró los ojos como Suchen y comenzó a meditar. Dado que el maestro Suchen dijo que habría peligro más tarde, Tanjiro definitivamente no dormiría. Si seguía meditando, podría descubrir la situación la primera vez que se encontrara con el peligro. De esta manera, podría notificar a sus compañeros de equipo la primera vez. En cuanto al descanso, dejémoslo en manos de todos. Al otro lado. La parte delantera del tren. La figura de Suchen apareció de repente. Así es, en el momento en que Nezuko se abalanzó sobre él, Suchen usó respiración de dragón noveno tipo clon de sombra de dragón. En otras palabras, lo que Nezuko está abrazando ahora es solo un clon de Suchen. No es que no se atreva, pero Suchen siente que si lo toca y Kochoshin o Bulobele después de regresar a la casa de las mariposas, será problemático, Suchen de repente se congeló. Extraño. ¿Por qué tuvo esa idea? ¿Soy un hombre de catorce años, que tiene de malo hacer amigos al aire libre? Pero cuando Suchen pensó en la pequeña expresión obstinada de Kochoshin o Bulobele, se asustó un poco. Olvídalo, ¿por qué pensar en esto? Suchen negó con la cabeza y centró toda su atención en la parte delantera del tren. Recordó que el conductor de este tren también parecía estar controlado. En ese momento, en el desarrollo de la trama original, el conductor aprovechó la oportunidad para apuñalar a Tanjiro, y ahora nadie sabe qué pasó. Suchen caminó lentamente por la puerta del tren y, justo cuando abrió la puerta de la cabina, escuchó a un hombre roncando. Suchen. Punto punto punto. Suchen se sorprendió. Si este ronquido es del conductor, entonces, ¿quién conduce ahora? Suchen se apresuró a comprobar la situación y descubrió que el conductor se había quedado dormido en ese momento. Tenía una sonrisa feliz en su rostro y parecía estar muy satisfecho con su sueño. En la actualidad, el tren ha estado avanzando y no se ha desviado de la vía. Esto hizo que Suchen suspirara aliviado. Maldita sea, no lo noté ni siquiera después de estar sentado en el tren de la muerte durante medio día. Sin pensar demasiado, Suchen despertó al conductor de una bofetada. El conductor se tocó la mejilla hinchada y saltó de inmediato. Gritó enojado. ¿Quién? ¿Quién? Pero lo que lo saludó fue una espada Nichirin extremadamente afilada. La espada Nichirin, una espada negra, brilló intensamente bajo los faros en la parte superior del vagón del tren. La hoja afilada finalmente hizo que el conductor del tren se volviera sobrio. Suchen no es Tanjiro, quien fue apuñalado y tuvo que salvar a otros. Quizás Suchen también pueda influir en los demás de esta manera, pero Suchen no lo hará. No significa no. Suchen solo será amable con las personas que le agradan, y solo se deja la crueldad con el enemigo, incluso si el enemigo es una persona. Y el conductor del tren también entendió la situación frente a él en este momento. Amigo, ¿qué estás haciendo? El conductor del tren se sintió un poco culpable y había reconocido a Suchen en ese momento. ¿Cómo podría el conductor del tren no conocer esta icónica espada Nichirin? Este es el miembro del cuerpo de cazadores de demonios al que Newg Mare les pidió que apuntaran. El conductor del tren también es miembro de los hombres de Newg Mare, y es bastante sorprendente ver a Suchen ahora. ¡Espera! El conductor de repente se dio cuenta de algo, y sus pupilas se encogieron bruscamente. Tú, tú, ¿cómo apareciste aquí? Bastante inteligente. Suchen se burló. ¿Vas a preguntar por qué no me quedé dormido y entré en el sueño? ¿O a dónde se fue el fantasma que te protegía, por qué aparecía la cabeza del tren? ¿Y lo peor que debería haber hecho es perturbar tu dulce sueño? El conductor no dijo nada, cerró la boca con fuerza y no se atrevió a responder una palabra. Pero por su expresión facial, se puede ver que todo lo que Suchen dijo hace un momento era correcto. Desde que Suchen apareció aquí, solo puede significar que todos han fallado. Incluido el fantasma que él pensaba que era muy poderoso, también puede ser asesinado por este chico. ¿Quién es este chico? El conductor recuerda claramente que el fantasma era muy poderoso. No sé cuántos miembros del equipo Demon Slayer murieron a manos de la otra parte, ¿cómo pudo morir de repente? Si el conductor supiera que Newg Mare murió en el sueño de Suchen, probablemente se sorprendería. Esta noche, para los pasajeros que estaban soñando, Newg Mare tuvo una pesadilla. Déjame preguntarte. Dijo Suchen con frialdad. El conductor asintió. ¿A dónde va este tren? El conductor. No lo sé, simplemente lo conduje al azar. El fantasma no tenía una ruta establecida, así que lo conduje por la ruta original. Suchen suspiró aliviado y volvió a preguntar. ¿Por qué cooperar con el fantasma? El conductor estaba obviamente aturdido. ¿Coopera con el fantasma? Luego sonrió amargamente. Porque quiero ver a mi esposa e hijos. Murieron en un accidente hace mucho tiempo y siempre los he extrañado. Suchen. ¿Así que te descarriaste? ¿Por el camino equivocado? El conductor de repente se emocionó un poco. No creo que haya sido un intento. Solo quiero ver a mi esposa e hijo, ¿qué me pasa? De hecho tienes razón. Suchen negó con la cabeza con frialdad, pero nosotros los pasajeros tampoco nos equivocamos. No puedes dejar que todos los pasajeros vayan a la tumba por tu propio propósito. Después de decir eso, sin darle a la otra parte la oportunidad de explicarse, Suchen volvió a dejar inconsciente a la otra parte con un golpe. Luego Suchen controló su clon y le dijo a Tanjiro que buscará a alguien que pudiera conducir un tren nuevamente. Al mismo tiempo, Suchen abrió los ojos y se sentó en el asiento del conductor. El campo transparente está abierto. El camino por delante es peligroso. Puedes rastrear el método de operación juzgando los rastros de operación anteriores del conductor del tren. El estado de rastreo está activado. Rastreaste el estado de conducción del conductor del tren. Observaste el estado de conducción del conductor, de repente te diste cuenta y aprendiste habilidades de conducción. Tardó dos segundos en comenzar, y Suchen se sentó directamente en el asiento del conductor. Inmediatamente mostró el nivel de un conductor experimentado. El tren originalmente tembloroso revivió en las manos de Suchen y fue devuelto a la vía. Retumbar. El violento temblor del tren también despertó a los pasajeros. Tanjiro, que estaba meditando, fue la primera persona en despertar. Fue arrojado al suelo con un ruido sordo. Pero afortunadamente, aterrizó de cabeza primero y solo sufrió algunas heridas leves. ¿Qué pasó? Tanjiro se rascó la cabeza y miró a su alrededor, y descubrió que no había nada inusual. En cambio, Nezuko tarareó dos veces y corrió hacia la parte delantera del vagón. Nezuko. Tanjiro llamó, y luego inconscientemente miró en dirección a Suchen. Suchen desapareció. Después de que Suchen abrió el campo transparente, no pudo permitirse el consumo mental de su clon debido a la energía limitada, y luego el clon desapareció. ¿Qué pasa, muchacho camado? Kyojuro también se despertó en este momento. Miró a Tanjiro y luego observó el entorno circundante. Adivinó la situación frente a él de inmediato. Oh, no esperaba que sucediera tal cosa. Yo, el Pilar, en realidad me quedé dormido. Kyojuro dijo un poco avergonzado, realmente quiero encontrar un agujero para meterme. El señor Suchen se ha ido. Dijo Tanjiro ansioso. Kyojuro dijo. Entonces, Suchen no fue visto. ¿A dónde fue Suchen? No lo sé. Suchen dijo antes que podría haber enemigos que vinieran más tarde. Tal vez los enemigos ya hayan venido, así que Suchen no quería que nos preocupáramos y partiera solo. Es posible. Kyojuro dijo con firmeza. Después de todo, él es una persona así. Este tipo siempre avanza solo. Sí. Si Suchen no fuera una persona así, no habría sido capturado por el rango superior. ¿Cómo podemos dejar que Suchen pelee solo? Ayudémoslo también. Dijo Kyojuro con firmeza. Tanjiro asintió. Justo ahora Nezuko caminó hacia el frente del vagón del tren. Creo que Suchen puede estar allí. Vayamos allí rápidamente. Tanjiro sabía que Nezuko parecía ser capaz de sentir la ubicación de Suchen. Entonces estaba seguro de que el movimiento inusual de Nezuko en ese momento debió haber descubierto el rastro de Suchen. Kyojuro asintió. Chico camado, despierta a tus compañeros ahora y prepárate para enfrentar la situación detrás en cualquier momento. Está bien. Auge. De repente. Justo cuando Tanjiro estaba a punto de actuar. Un poderoso estallido sónico estalló de repente en la distancia. Entonces una llama apareció de repente en el borde del tren. Pero Kyojuro reaccionó rápidamente. Casi en un abrir y cerrar de ojos, la asamblea de ya había sido desenvainada. La oscura asamblea de estaba firmemente sostenida en la mano del flamepillar, estallando con un poderoso poder. Respiración de llamas tipo segundo, cielo de llamas ascendentes. La rueda de fuego rojo ardiente se elevó verticalmente. La onda de choque que se extendió se disolvió instantáneamente. ¿Ah? ¿Eres lo suficientemente bueno? Sonó una voz desdeñosa. Entonces, en el borde del tren. Debido a la pelea anterior, se había abierto un gran agujero al lado del tren, provocando ráfagas de humo y polvo. Cuando el humo y el polvo se disiparon, apareció de repente un demonio cubierto de tatuajes. Demonio. El oponente tenía una figura fuerte y cada uno de sus movimientos mostraba su fuerza. Sus líneas musculares eran muy claras y no eran el tipo de músculos enormes y engorrosos. Además, cada músculo es muy simétrico, con la densidad adecuada y todos son los más adecuados para que el cuerpo juegue. Es un maestro de las habilidades físicas a primera vista. Pero nada de esto es importante. Lo que es importante es que hay palabras grabadas en los ojos del oponente. Y el que tiene las palabras, Tangiro claramente conoce la identidad, porque la última vez que se encontró con un demonio con palabras grabadas, fue la cuerda inferior 5, cansado. Este es un demonio de los 12 fantasmas malvados. Después de que el humo y el polvo se disiparon, Tangiro pudo ver las palabras grabadas en los ojos del oponente. Cuerda superior, 3. Resultó ser la cuerda superior 3. Tangiro se sorprendió. ¿Cómo entraste? Oh. Hubiera sido mejor si Tangiro no hablara, pero tan pronto como habló, Akaza lo notó. Especialmente cuando vio los aretes de color rojo fuego en las orejas de Tangiro, Akaza se alegró al instante. ¿El de los aretes de llamas? Después de reconocer la identidad del oponente, Akaza actuó con decisión sin decirle una palabra. En un instante. Los huesos del puño eran como el viento. Tangiro ni siquiera vio a Akaza levantar el brazo, y luego un viento cegador rugió frente a él. Estilo de destrucción killer. Este fue el ataque más modesto de Akaza. Un golpe feroz en el mismo lugar a una velocidad muy alta. Mirando el puño frente a él, un aliento terrible llamado muerte envolvió instantáneamente todo el cuerpo de Tangiro. Aliento de llamas un tipo de llama desconocida. Cluster. El tren pasó zumbando y las llamas se encendieron con el viento. Las llamas feroces se volvieron sólidas al instante y atraparon instantáneamente el air-style destruction kit de Akaza con una temperatura alta y aterradora. Las secuelas del arte del demonio de sangre de Akaza después de ser cortado todavía tenían poder destructivo. Pero bajo la aterradora temperatura alta de la llama desconocida, estas secuelas se fusionaron directamente por la ola de calor. ¿Oh? ¿Hay otros expertos? Akaza entrecerró los ojos y luego miró a Kiojuro a un lado. Fue este hombre quien lo detuvo de repente hace un momento. Akaza ha vivido tanto tiempo, pero esta es la primera vez que se encuentra con un cazador de demonios que puede atrapar fácilmente su ataque. Este es un maestro. Especialmente el movimiento de ahora, la aterradora temperatura alta incluso hizo que Akaza sintiera un poco de palpitaciones. Tangiro en el otro lado estaba tan asustado que se derrumbó en el suelo. Pero esta es la batalla entre los pilares y los rangos superiores. Ni siquiera reaccionó al movimiento de ahora. Si el pilar de la llama no hubiera estado allí, habría muerto con un solo movimiento ahora mismo. Al principio, Tangiro solo vio a Suchen matar a tres rangos superiores en el papel, y el impacto no fue tan fuerte. Y cuando vio a Suchen darle una lección a Zenitsu, Suchen mostró un poco sus habilidades en ese momento, y Tangiro no tuvo un sentimiento muy profundo. Pero ahora. Cuando sintió el horror de los rangos superiores, Tangiro finalmente entendió la brecha entre él y Suchen, que era como un abismo. Este no fue un duelo del mismo nivel en absoluto. ¿Cómo lo hizo Lord Suchen? Sin esperar a que Tangiro lo pensara. Kyojuro por su parte luchó directamente con Akaza. Temiendo a lastimar a los pasajeros del tren, Kyojuro tomó una decisión arriesgada. De hecho, empujó a Akaza fuera del gran agujero del tren. Señor Purgatorio. Tangiro se sorprendió, y de repente se volvió para mirar al dormido Zenitsu y al recién despertado Inosuke. Inmediatamente dijo. Inosuke, tú y Zenitsu protejan a la gente del tren, por favor. Después de eso, Tangiro salió corriendo de cabeza. ¿Snorlax? Bajo la noche, el tren rugió con sollozos. Tres figuras cayeron de la bestia de acero que galopaba. ¿Quién eres? ¿Por qué quieres matar a Tangiro? Kyojuro confrontó a Akaza mientras le hacía la pregunta que lo había desconcertado durante mucho tiempo. Akaza sonrió con desprecio. ¿No parece que tenga la obligación de decírtelo? ¿Crees que puedes obtener la respuesta que quieres empujándome? Estúpido. Akaza sonrió, morirás. Bang, bang, bang. Tan pronto como los dos aterrizaron, el pilar de llama tomó la delantera. Aliento de llama tipo 5, tigre de llama. Tan pronto como las palabras cayeron, un tigre hecho de llamas apareció detrás del pilar de llamas en un instante. Afortunadamente, aprendió la respiración de llamas de su Chen. Kyojuro tenía el presentimiento de que si usaba la respiración de llamas para luchar contra Akaza, sus posibilidades de ganar serían muy escasas. En la batalla entre humanos y demonios, los humanos están inherentemente en desventaja. Porque si los humanos no tienen una fuerza abrumadora, los demonios continuarán recuperándose y luego comenzarán una guerra prolongada. Con el tiempo, los humanos perderán ante los demonios. Específicamente, perderán ante la capacidad de recuperación de los demonios. Además, la mayoría de los demonios han evolucionado durante cientos de años, y la mayoría de los miembros del cuerpo de cazadores de demonios son adolescentes. Los demonios se vuelven más fuertes cuando se comen a los humanos, pero los humanos tienen que entrenar día y noche. Pero aún así, incluso si los humanos alcanzan la fuerza de los demonios, cuando su fuerza es igual, los humanos no pueden vencer a los demonios. Un demonio morirá solo si le cortan el cuello, pero una persona morirá siempre que esté gravemente herida. Esta nunca ha sido una opción justa. Kyojuro sabía que lo que hizo hoy podría ser un viaje de ida. Pero como pilar, debería tener la conciencia de un pilar. No esperaba que fueras tan fuerte. Al ver el tigre de fuego del pilar de fuego, Akaza finalmente comenzó a sentir miedo. Ya sabes, esto es muy raro. Al principio de la trama, aunque Akaza y el pilar de fuego lucharon de ida y vuelta, cualquiera con un ojo perspicaz podía ver que Akaza realmente lo disfrutaba mucho. Akaza nunca había sufrido una lesión grave en absoluto. A excepción del último movimiento de Kyojuro, el respiratorio de fuego purgatorio, que agotó su fuerza vital, Akaza ni siquiera dejó una cicatriz con una herida más grande. Y ahora se enfrenta al respiratorio de fuego. Akaza no se atrevió a ser arrogante, porque también se encontró con el método de respiración que podía crear una llama física por primera vez. Esto lo hizo sentir extraño. Despliegue de brujo. Auge. Akaza aprovechó una brecha en la pelea e instantáneamente desplegó su dominio. Entonces, fue su habilidad característica. Destrucción asesinato navaja. Cuando se activó, una formación de copos de nieve de doce esquinas apareció bajo sus pies. Este es el núcleo del arte del demonio de sangre de Akaza. Siente el espíritu de lucha del oponente como una brújula, haciendo que sus propios ataques y movimientos de evasión sean tan precisos como ser atraídos por un imán. Cuanto más fuerte sea el espíritu de lucha del oponente, más fuerte será la reacción de la aguja de la brújula y mayor será la fuerza y la precisión correspondientes. Sin embargo, para aquellos sin espíritu de lucha o espíritu de lucha oculto, es decir, las manos que han abierto el campo transparente, la aguja de la brújula no puede sentirlos. Pero eso no importa, porque Akaza nunca se ha encontrado con un oponente así hasta ahora. Sólo el siguiente momento. En el momento en que el llano del pilar de fuego entró en la brújula, la aguja de la brújula comenzó a oscilar violentamente. Interesante. Akaza realmente rugió emocionado, es tan interesante, no me he encontrado con un oponente tan poderoso en mucho tiempo. Destruction Kid estilo aéreo. Este movimiento es un movimiento de ataque de largo alcance. Cuando se activa, Akaza usará su puño para golpear seis golpes consecutivos en el vacío, la velocidad es tan rápida que es difícil ver con claridad. ¡Bang! 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 El golpe se lanzó rápidamente. La velocidad fue tan rápida que Kyojuro solo escuchó un sonido. Pero había seis ondas de choque que venían a matar. ¡Qué velocidad tan rápida! Kyojuro se sorprendió. Los dos movimientos se fusionaron y un gran sonido estalló en el bosque en un instante. Bajo la aterradora temperatura alta del Flametiger, el poder restante de la onda de choque también desapareció. Tengo mucha curiosidad. Hasta donde sé, he vivido cientos de años y nunca he visto un método de respiración así. Akaza dijo con interés. ¿Lo inventaste tú mismo? Después de todo, los espadachines más poderosos del pasado resultaron heridos por el poder residual de mi onda de choque. Eres el primero que ha recibido más de dos de mis movimientos en todos estos años. H. M. P. H. El pilar de la llama lo miró con un par de ojos grandes, asesinos, me temo que te decepcionarás. La invención, este método de respiración no es mío. ¡Oh! Akaza rió aún más fuerte. ¿Hay otro experto? Akaza era originalmente un fanático de las artes marciales, y se emocionó cuando escuchó a Kyojuro decir que había otro experto en el cuerpo de Kyojuro. Akaza se interesó más en Kyojuro. Conviértete en un demonio. Kyojuro, es una lástima que seas tan poderoso como humano. Eres el humano más talentoso que he visto. La misión original de Akaza era encontrar a Niumare, y mató a Tanjiro solo porque vio que tenía aretes de llamas. Pensó en matarlo, y fue solo un impulso del momento. Pero no esperaba que hubiera ganancias adicionales. Si pudiera persuadir a Kyojuro para que se rebelara, ¿no tendría un oponente en el futuro? Entonces cooperaría con Kyojuro para capturar a Suchen. El plan era demasiado bueno para ser verdad. No me convertiré en un fantasma. Inesperadamente, Kyojuro rechazó una vez más la invitación de Akaza. No importa cuándo, elegiré ser un humano y nunca me convertiré en un fantasma. Si quieres que te explique la relación entre mí y los fantasmas, solo hay peleas. En ese momento, Kyojuro recordó la sombra de Suchen en su corazón. El comportamiento y las acciones del niño dejaron una impresión muy profunda en Kyojuro. Recordó las escenas de entrenamiento con Suchen antes. Recordó que la otra parte estaba dispuesta a sacrificarse y ser capturada por los demonios para proteger la casa de las mariposas del cuerpo de cazadores de demonios. Con tal conciencia, ¿cómo podría él, como el pilar de la llama, quedarse atrás? Además, en ese momento, la sombra de Suchen pareció superponerse con Kyojuro. Se dio cuenta. Auge. En un instante, un majestuoso impulso surgió del cuerpo de Kyojuro. El fuerte viento que trajo consigo el impulso barbió todo el bosque. En el cielo nocturno, en el viento frío. Las llamas se encendieron desde la noche. Como estrellas, como el sol, como corazones humanos. En los ojos de Akaza, el espíritu de lucha de Kyojuro ardía como una sustancia. Entonces, un hermoso patrón de llamas se extendió desde su cuello. ¿Qué es eso? Los ojos de Akaza se abrieron de par en par, patrones fantasmales. Akaza nació en el período Ede y no experimentó la era de las rayas como cocusivo, por lo que nunca había visto rayas. Solo tenía curiosidad por las rayas de Kyojuro. Parece que realmente eres apto para ser un fantasma, Kyojuro. Akaza gritó emocionado. La otra parte tiene las rayas de un fantasma en su cuerpo. ¿No significa esto que está destinado a ser un fantasma? Este es simplemente un material natural para ser un fantasma. Mientras la otra parte se convierta en un fantasma, Akaza está seguro de que la fuerza de la otra parte no será más débil que la suya en el futuro. Hay que decir que, como personal de publicidad del departamento de fantasmas, Akaza también está dedicado. ¡Qué lástima! Lo único que le respondió fue el cuchillo de fuego llameante de Kyojuro. No sueñes, no importa cuántas veces elija, soy un humano. Akaza vio que no podían llegar a un acuerdo, por lo que los dos comenzaron a luchar ferozmente nuevamente. Sin embargo, después de despertar las rayas esta vez, Kyojuro ejerció mucha presión sobre Akaza. Akaza usó artes marciales para luchar con las manos desnudas. Después de convertirse en un demonio, continuó luchando con los sucesivos pilares del cuerpo de cazadores de demonios, y así cultivó un espíritu de lucha extremadamente poderoso. Puede capturar un espíritu de lucha extremadamente sutil y usarlo para luchar. El principio de su arte del demonio de sangre para destruir la aguja asesina es juzgar la posición del oponente en función del espíritu de lucha del oponente. Akaza admirará a los fuertes que tienen un fuerte espíritu de lucha. Aunque el propio espíritu de lucha de Akaza ya es extremadamente poderoso, aún no ha alcanzado el reino más alto donde el espíritu de lucha puede ocultarse libremente, es decir, el mundo transparente. Pero ahora realmente vio esta sombra en Kyojuro. Rompe el límite. Conviértete en un demonio. Kyojuro. Akaza continuó disuadiendo obstinadamente, mientras te conviertas en un demonio, podrás seguir volviéndote más fuerte. El señor Rengoku no se convertirá en un demonio. Otra voz vino. Akaza giró la cabeza con disgusto, solo para descubrir que la persona que vino era Tanjiro. Era el chico con aretes de llamas que odiaba. «Eres tú». Akaza dijo con frialdad, «¿Por qué no mueres?». La presión instantánea hizo que Tanjiro sudara profusamente. Tan fuerte. Tanjiro estaba sorprendido. «¿Es esta la fuerza de los rangos superiores?». El señor Rengoku estaba peleando con un tipo así ahora mismo. Justo ahora, Tanjiro saltó del tren y siguió a las dos personas para venir aquí. Pero su velocidad era demasiado rápida. Si Tanjiro no hubiera visto la llama del señor Rengoku, no habría encontrado este lugar en absoluto. No quería preocuparme por ti, pero tuviste que venir aquí para interponerte en mi camino. ¡Bang! Akaza pisó el suelo con un pie. El patrón de copos de nieve floreció en la noche oscura, exudando una belleza impresionante. Los cristales de hielo se convirtieron en una corriente fría, envolviendo instantáneamente todo el cuerpo de Kyojuro y Tanjiro. Concentración total. El cuerpo de Kyojuro se hundió de repente y toda su fuerza se concentró en sus piernas. Este era su movimiento más poderoso. Pero después de usar este movimiento, la energía de Kyojuro casi se agotó. Solo una oportunidad. Estilo de destrucción y asesinato. Akaza apretó el puño y luego lanzó un puñetazo destructivo. Sonó un gran viento. El aire se retorció de repente y estalló una poderosa explosión. No. Demasiado tarde. La velocidad de Akaza aumentó de repente a un nivel superior. Kyojuro no tuvo tiempo de salvar a Tanjiro. El rango de ataque a de movimiento era demasiado grande. Y el cerebro de Tanjiro estaba aún más confundido. Después de ver el ataque de Akaza, no quiso esquivarlo, pero no pudo esquivarlo en absoluto. Después de que Tanjiro notó el ataque, no pudo esquivarlo a esta distancia. En este momento crítico. Una figura joven de repente voló del cielo nocturno. La elegante figura era muy rápida y llegó frente a Tanjiro en casi un abrir y cerrar de ojos. Sostenía una esbelta espada de rueda solar. La cola de la espada también arrastraba una cola de llamas sinuosas. En el cielo nocturno, esta escena era tan hermosa como una pintura. La agiletería y la violenta onda de choque formaban un marcado contraste. La joven figura bailaba como un dragón. Respiración de dragón forma terrestre, lengua de llamas sinuosa. Suchen aterrizó y levantó suavemente su espada. Innumerables llamas ardieron instantáneamente, absorbieron con avidez el oxígeno del aire y luego quemaron la onda de choque. Pilar del dragón, sube al escenario. Maestro del pilar del dragón. Exclamó Tanjiro con sorpresa. Sabía que el maestro del pilar del dragón definitivamente vendría. Ahora los dos pilares definitivamente podrán derrotarse entre sí. Y Tanjiro no fue el único que se sorprendió. La cara de Akaza no era muy buena en ese momento. El estilo aleatorio de destrucción asesina es el movimiento más poderoso entre sus estilos de puño asesino de destrucción. Akaza usó toda su fuerza en ese ataque ahora mismo. Pero fue neutralizado instantáneamente por el hombre frente a él. Casi instantáneamente, Akaza adivinó la identidad del hombre frente a él. ¿Eres Suchen, verdad? Akaza dijo con una sonrisa. ¡Qué sorpresa! No esperaba que estuvieras aquí también. Akaza había oído hablar de la historia de Suchen hace mucho tiempo. Todos los demonios debajo de él murieron a manos de Suchen. Hay que decir que Akaza nunca se había encontrado con un cazador de demonios tan poderoso desde que se convirtió en un demonio en el período Edo. Akaza ha considerado durante mucho tiempo a Suchen como la persona más poderosa del cuerpo de cazadores de demonios. Hace mucho tiempo que quería conocer a Suchen. Aunque Suchen mató a tres cuerdas superiores. Pero ¿y qué? Antengu es tan débil y puede matar a uno de un solo golpe. El punto principal de Akaza es la confianza. Todos vengan juntos. Akaza se preparó, y el patrón de copos de nieve bajo sus pies en realidad se hizo un poco más grande. Akaza hablaba en serio. En este momento, Rengoku Kijuro también se acercó. Preguntó con preocupación. Suchen, ¿estás bien? Suchen negó con la cabeza. No. Está bien la gente en el tren. Tanjiro todavía estaba preocupado por la gente en el tren. ¿Están todos bien? Esta es una larga historia, te lo contaré más tarde. Suchen no respondió directamente a la pregunta de Tanjiro. Porque, por supuesto, había un problema en el tren. Cuando Suchen descubrió que el tren temblaba mientras conducía, supo que había un fantasma. Y como era de esperar, era Akaza. Suchen también dejó apresuradamente al clon de Dragon Shadow y se apresuró a acercarse. Se necesita tiempo para frenar el tren. Al ver la situación crítica, Suchen se apresuró a acercarse directamente. El trabajo de frenado se puede entregar directamente al clon. Su ataque es muy fuerte y la onda de choque cubre un área grande. Si no tienes cuidado, resultarás herido. Kijuro recordó a un lado. Porque estaba herido hace un momento debido al poder residual de la onda de choque. Ahora con la incorporación de Suchen, aunque la situación es mucho mejor. Pero la información debe ser compartida. Después de escuchar lo que compartió Kijuro, Suchen asintió. Lo sé, solo necesitamos movimientos relacionados con el fuego, para que su onda de choque pierda su efecto. Parece que me entiendes muy bien. Akoza se rió de repente. Como fantasma, su audición es muy fuerte. Sería extraño si Akaza no pudiera escuchar la fuerte conspiración de Suchen y los demás. Kijuro se estaba preparando, pero Suchen lo detuvo. Hermano Rengoku, me ocuparé de este fantasma, tú proteges a los demás. Kijuro y Suchen se miraron. Después de un momento, Kijuro asintió pesadamente. Ambos son pilares y, a veces, una mirada puede entender el significado del otro. Aunque Kijuro ha despertado la marca, no hay problema en protegerse. Pero la dificultad radica en Tanjiro. Tanjiro puede convertirse en un gran avance en cualquier momento. Entonces Suchen simplemente desafió a Akaza solo. Suchen también tiene esta confianza. Pero afortunadamente, su clon envió a todos los residentes del tren, de lo contrario, no sé qué tan problemático será más tarde. Como resultado, al momento siguiente. El sonido único del gemido del tren sonó, a la vista de todos. En los rieles detrás de Suchen, el tren realmente retrocedió. Así es, retrocedió. Y retrocedió. El rostro de Suchen de repente se puso negro. Recordó que su clon debería haber detenido el auto, entonces, ¿quién conduce ahora? Antes de que Suchen pudiera darse cuenta, el tren ya se había detenido frente a ellos. Suchen. Punto punto punto. Antes de que Suchen pudiera darse cuenta, una voz masculina áspera vino de repente desde la parte delantera del tren. Oye, jajajajaja. Maestro Su, estoy aquí para salvarte. Inosuke. Tanjiro se sorprendió cuando vio la cabeza de jabalí saliendo de la parte delantera del vagón. Inosuke realmente puede conducir. Todos los presentes se quedaron atónitos por un momento. Especialmente Akaza, que no podía cerrar la boca con una sonrisa. El granero en realidad fue entregado aquí, por lo que Akaza puede tener una buena pelea esta noche. Al ver que todos los ojos estaban puestos en él, Inosuke dijo con orgullo. Es solo andar en bicicleta. He montado jabalíes en las montañas antes, así que este nivel de dificultad no será un problema para Inosuke. Suchen inmediatamente quiso apuñalar a alguien. ¿Conducir un automóvil es lo mismo que montar un jabalí? Parece que Inosuke condujo de regreso sin querer, y solo se puede decir que fue el destino. Sí, sí. La puerta del tren se abrió lentamente y Nezuko salió corriendo primero. Originalmente estaba buscando a Suchen, pero cuando fue a la parte delantera del vagón, vio la escena donde desapareció el clon de Suchen. Nezuko se asustó y pensó que Suchen estaba muerto. Pero cuando Inosuke dio marcha atrás más tarde, Nezuko volvió a sentir gradualmente la presencia de Suchen. Al mismo tiempo, estaba su hermano. Entonces, después de que el tren se detuvo, Nezuko salió corriendo primero. Corrió hacia Suchen. Al mismo tiempo, un rayo atravesó repentinamente el cielo nocturno. Una marca de rayo recta apareció directamente entre Nezuko y Suchen. Tenía el pelo rizado amarillo suelto, tenía los ojos cerrados y había una burbuja de ronquido en la nariz. Este era Zenitsu que estaba duemiendo. Nadie puede lastimar a Nezuko, Nezuko estará protegida por mí. Suchen suspiró, esta vez todos estaban aquí. Todos retírense. Suchen no dijo mucho, pero miró a Kyojuro. Kyojuro naturalmente entendió lo que Suchen quería decir e inmediatamente dispuso que todos los espalachines del cuerpo de cazadores de demonios se retiraran y protegieran a los residentes del tren. Oh. ¿Pareces muy confiado, Suchen? Akaza apretó el puño inconscientemente. Pero es bueno de esta manera, también quiere tener un duelo uno a uno con Suchen. De esta manera, sus habilidades seguirán mejorando. Hay que decir que ninguno de los tres mejores se tomó en serio las palabras de Muzan. Uno vio a Suchen y quiso hacer amigos, y el otro vio a Suchen y quiso pelear. Pero no preguntó dónde estaba el lirio araña azul de Suchen. Si Muzan estuviera aquí, habrían estado ansiosos por morir aquí. Destruction Kill estilo de pie luz grupal de destello fluido. Akaza giró su cuerpo y pateó el mismo lugar varias veces con un pie, como un destello de luz. Esta es la segunda etapa de Destrucción Asesina de Akaza, estilo de pie. A través de la fuerza del cuerpo, toda la fuerza se concentra en el pie y luego patea ferozmente. Este método de ataque tendrá una fuerza más fuerte que los golpes ordinarios. Esta es también la primera vez que Akaza usa el estilo de Destrucción Asesina con pie frente al cazador de fantasmas. Después de un tiempo. Varias ondas de choque más fuertes que el estilo Destrucción Asesina y de atacaron a Suchen. Se abre el campo transparente. Aparece un mundo transparente en tus ojos. Se abre el estado de retrospección. Tu velocidad de reacción ha aumentado. Tu capacidad para razonar sobre los detalles ha mejorado. Tu habilidad para observar el campo de batalla ha mejorado. Las imágenes en los ojos de Suchen se fueron desenmarcando gradualmente, y las ondas de choque que vibraban a la velocidad de las explosiones sónicas tomaron forma en los ojos de Suchen. Esos cañones de aire azules, su trayectoria de movimiento fue capturada por la visión dinámica de Suchen. ¿Qué está pasando? Akaza de repente mostró una mirada desconcertada. ¿Por qué el aliento de Suchen desapareció repentinamente dentro del rango de percepción de la aguja de su brújula? El aura asesina que abrumaba al mar desapareció de repente, lo que confundió un poco a Akaza. Suchen, que estaba en el campo transparente, vio claramente la confusión en el rostro de Akaza. ¿Cómo era de esperar? La percepción de la aguja de la brújula de Akaza se basa en el aura asesina y el espíritu de lucha del enemigo. Y aquellos que ingresan al mundo transparente han alcanzado el reino más alto. Akaza no puede ver a través del oponente. Entonces la aguja de la brújula también fallará. Una vez que Akaza pierde la aguja de la brújula, es como un tigre al que le arrancan los dientes. Mientras la velocidad de Suchen sea lo suficientemente rápida, puede cortar la cabeza de Akaza de una sola vez. Bajo el cielo estrellado, en la noche. La espada solar en la mano del niño se movió de repente. La espada tembló y las llamas destellaron. Aliento de dragón tipo segundo, aliento abrasador. Swish. Las llamas feroces cubrieron el cielo. La mayor parte del impacto de la onda de choque de Akaza fue resuelto por Suchen. La figura de Suchen brilló al mismo tiempo, y no controló la onda de choque restante. Estas ondas de choque se precipitaron directamente hacia la multitud. En ese momento, Tanjiro y los demás acudieron al rescate. Primero, el pilar de la llama tomó acción y cortó nuevamente la onda expansiva, y luego los tres pequeños y Nezuko fueron los responsables de eliminarlo. Hasta el momento, nadie en el tren resultó herido. Kyojuro apretó inconscientemente la espada solar en su mano. Kyojuro en realidad resultó herido en la dura pelea anterior con Akaza. De lo contrario, ¿cómo podría no saber que tenía más posibilidades de ganar con Suchen? Se retiró a la parte de atrás porque creía en Suchen y estaba esperando en silencio la oportunidad. Esperando a que Akaza revelara su debilidad fatal. Entonces Kyojuro podría usar su golpe final, Flammebreatin Purgatory. En ese momento, Kyojuro no pudo evitar sentirse un poco arrepentido. Todo se debía a su pobre talento que no había aprendido la forma final de Flammebreatin. De lo contrario, no habría sido tan pasivo al luchar contra Akaza en este momento. El talento de Suchen es, de hecho, el activo más valioso del cuerpo de cazadores de demonios, y Kyojuro está convencido de ello. Inconscientemente, puso su mirada en Suchen. Allí, el chico había llegado detrás de Akaza sin saber cuándo. Tan rápido. Akaza se sorprendió. Ni siquiera reaccionó a la acción de Suchen. ¿Cuándo sucedió esto? Y el cuchillo de Suchen estaba directamente dirigido a su cuello. En una crisis de vida o muerte. Akaza bajó la cabeza y la espada de Suchen cortó directamente la boca de Akaza. Cuba, Akaza usó su poder de sangre en su cabeza. En un instante. La cabeza volvió a crecer. Y lo que lo recibió fue el segundo ataque de Suchen. Akaza hizo lo mismo y sólo pudo escapar del ataque de decapitación de Suchen automutilándose constantemente. En este momento, Akaza se dio cuenta de que no sólo no podía sentir el ataque de Suchen, sino también la posición de Suchen. Su aguja de brújula se había vuelto ineficaz en algún momento. ¿Cómo podría ser esto posible? Akaza se sorprendió. Siguió usando la aguja de la brújula para encontrar la posición de Suchen. Desafortunadamente, todos regresaron en vano. En la percepción del Wazen, la mayor intención de matar todavía provenía de Kyojuro. Luego estaban Tanjiro, Zenitsu e Inosuke, cuya intención asesina también fue percibida por Akaza. Pero aparte de ellos, Akaza ya no podía sentir ninguna intención asesina. Especialmente Suchen, Akaza sólo podía reaccionar cuando la otra parte se acercaba a él. Nunca se había encontrado con una situación así. Hasta que un pensamiento apareció de repente en la mente de Akaza. ¿Reino Supremo? Según la leyenda, hace mucho tiempo, cuando un guerrero alcanzaba el Reino Supremo. Los movimientos y ataques del oponente se pueden ver claramente, no sólo puede cubrir el mundo en su cuerpo, sino que también puede ver un mundo. En otras palabras, todo en el mundo es invisible frente al Reino Supremo. ¿Suchen ha alcanzado el Reino Supremo? Akaza no podía creerlo. Antes era muy arrogante, pero ahora estaba un poco frustrado por un tiempo. Suchen es sólo un ser humano en su adolescencia, ¿cómo puede comprender la capacidad de ver a través del mundo? Akaza no entendió. ¿A dónde miras, Akaza? Aliento de dragón séptima yed, un momento de elegantes costumbres. La figura de Suchen era como un fantasma, y en un abrir y cerrar de ojos estaba en el lado izquierdo de Akaza. Este cuchillo no se detuvo hasta que regresó al cuello de Akaza. Sus ojos recién crecidos podían verlo. ¡Guau! Destruction Kid 4 o Testile Flying Start o Usan Duels. Akaza jugó una mala pasada aquí. Después de escuchar la voz de Suchen, inmediatamente activó su arte de demonio de sangre. Akaza se giró y usó sus pies para patear continuamente con un flujo turbulento, la trayectoria era borrosa, como un meteoro errante. Suchen cortó con su cuchillo. Esos meteoritos de onda de choque fueron cortados directamente por la mitad por Suchen. La velocidad de ambos lados era bastante hermosa. ¡Guau! ¡Tan asombroso! Inosuke, que estaba custodiando el tren, se quedó atónito en este momento. Inosuke sostenía dos espadas y quería aprovechar la oportunidad de unirse al campo de batalla para lucirse. Entonces descubrió que no tenía oportunidad de intervenir. Luego miró a Kyojuro no muy lejos. Entonces descubrió que Kyojuro tenía la misma expresión. Tanjiro tenía la misma expresión. Varias personas tenían caras ligeramente aburridas. Parecía que nadie esperaba que la batalla fuera tan intensa. A excepción del pilar de la llama, los demás ni siquiera podían ver claramente los movimientos de Suchen. ¿Es esta la batalla entre los pilares? Tanjiro se conmovió. Esta no era la primera vez que veía la batalla entre los pilares. Desde el principio, cuando Tomiok Kajiyu lo mostró en la montaña arañanada. Tanjiro tenía cierta definición de la fuerza de los pilares. También estaba mentalmente preparado. Pero estas preparaciones mentales fueron derrotadas tan fácilmente frente a la batalla de Suchen. Tanjiro todavía no podía seguir el ritmo de la velocidad de Suchen. Tampoco podía seguir el ritmo de la velocidad de Akaza. Pero Suchen siempre podía reprimir a Akaza. Akaza también estaba muy frustrado. Habiendo aceptado la realidad, comenzó a atacar indiscriminadamente en todas direcciones para protegerse. Porque no estaba seguro de dónde aparecería Suchen. Entonces Akaza sólo pudo usar el método de ataque más simple, golpeando al azar. Luego lo confirmó con la sensación de su mano. Destrucción Asesinato Núcleo Fantasma 8 Núcleos Reverso. Originalmente, estos eran los ocho ataques consecutivos de Akaza desde todas las direcciones al mismo lugar. Pero Akaza hizo una modificación y dejó que la onda de energía se dispersara directamente. Luego sintió la posición de Suchen a través de la sensación de la energía que lo tocaba. Destrucción Asesinato Estilo Final Resplandor Aleatorio Azul Plateado. La habilidad especial de Akaza. Invocó la aguja de la brújula y disparó cientos de misiles en todas direcciones en un instante con ella misma como centro. Suchen conocía este movimiento. Movimiento Final, el movimiento definitivo de Akaza. Velocidad, rapidez y poder. Ni siquiera la respiración acuática undécima forma. Naji de Tomiokai Yu pudo defenderse por completo, pero Tanjiro, que entró en el mundo transparente, lo esquivó. Y Suchen también utilizó las habilidades del campo transparente. Todas fueron esquivadas una por una. Además, dentro del alcance de la habilidad de Suchen, cientos de misiles fueron cortados directamente a corta distancia. Las llamas físicas iluminaron el cielo nocturno nuevamente. La hoja de la espada del joven de repente se iluminó con llamas, y la mayor parte de la luz residual azul y plateada fue destruida por completo. Akaza estaba un poco asustado en este momento. Incluso Cocusivo no se atrevió a realizar su movimiento final de frente. Así es, frente a Akaza, el guerrero más poderoso es Cocusivo. Pero Cocusivo nunca se enfrentaría a su movimiento final. Usaría las habilidades del campo supremo para esquivar uno por uno. Pero nunca sería tan exagerado como para desviar todos sus ataques, o incluso cortarlos. Esto es algo que ni siquiera Cocusivo puede hacer. Pero un cazador de fantasmas lo hizo. El dominio supremo es realmente poderoso, y el dominio supremo del cazador de fantasmas frente a él es incluso más poderoso que el de Cocusivo. No es de extrañar que su jefe quiera capturar a Suchen, resulta que es por la aterradora fuerza de Suchen. En este momento, Akaza se dio cuenta de que ya no es el oponente de Suchen. El movimiento final fue utilizado, y el oponente no solo lo atrapó, sino que también cerró la distancia nuevamente. Akaza sintió que no podía vencerlo y no podía escapar. Descubrió que era inútil sentir o no, era solo una cuestión de morir temprano o tarde. ¿Quién eres? Akaza no pudo evitar preguntar. Suchen se tomó el tiempo para decir. Pilar del dragón, Suchen. No. ¿Cómo podría el pilar tener tanta fuerza? Eres un hombre absolutamente fuerte. Gracias por el cumplido, pero desafortunadamente no hay recompensa. Espera. Akaza dijo en pánico, ¿no crees que es una bendición encontrarte con un oponente fuerte? ¿Entonces? Entonces, ¿qué tal si me dejas ir? Akaza dijo con entusiasmo, ¿qué tal si practico durante otros cien años antes de pelear contigo? Niño. Suchen casi se rió de la ira. Resulta que la fuerza de Akaza ha estado creciendo durante los últimos cientos de años, pero su cerebro se ha degenerado. Soy un ser humano. No puedo esperar cien años. Solo puedo vivir en el presente. Al escuchar esto, Akaza inmediatamente se palmeó el pecho. No hay problema, puedes convertirte en un fantasma, ¿verdad? Vamos, Suchen, conviértete en un fantasma. Únete a la gloriosa evolución. Mientras te conviertas en un fantasma, estos no son un problema. Solo se puede decir que Akaza es digno de ser un reclutador de la alianza fantasma. En esta situación, todavía tiene que luchar por los intereses de la organización. Pero Suchen no tiene tiempo que perder. Levantó silenciosamente la espada Nichirin en su mano. Parece que todavía me gusta tu anterior aspecto rebelde. Si no puedes recuperarte, tomaré medidas. Al ver que la negociación no podía tener éxito, Akaza no fingió más. Se dio la vuelta y salió corriendo. Aunque es un fanático de las artes marciales, debe sobrevivir para ser un fanático de las artes marciales. Sabiendo que es imposible hacerlo, es estúpido. Sin embargo, su pequeña acción fue vista por Suchen de inmediato. En el momento en que Akaza huyó, Suchen realmente lo rodeó por detrás. Se abre el campo transparente. Observas los cambios en el cuerpo del oponente y adivinas la dirección y los pensamientos del escape del oponente. Te mueves, movilizas la energía en tu cuerpo, reúnes tus piernas y vas a perseguir. Deduces la resistencia del oponente en tu mente y puedes usar Destruction Key. ¿Deduces en función de los cambios en los músculos del oponente y la distribución ósea? Deduces que el oponente usará uno de los Destruction Key Ghost Core e Eid Core, Destruction Key Final Style Blue Silver Random Light a continuación. Empiezas a deducir en tu mente y tomas contramedidas. Ya dominas todos los movimientos de Destruction Key. Has memorizado firmemente los movimientos físicos del oponente en tu mente. De repente te das cuenta de que has aprendido Destruction Key, un conjunto completo de movimientos. Concentración total. El momento en que aumentó la comprensión de Suchen sobre Destruction Key. Con un movimiento de su cuerpo, ejercitó todos sus músculos como a caza. La velocidad aumentó de repente en un nivel. Y cortó la cabeza del oponente con un cuchillo. Con un silbido. La brillante luz de la hoja parecía ser más deslumbrante que la luna en el cielo. En la atmósfera oscura y silenciosa, cuando la cabeza de a caza cayó, no hubo sonido. Parecía que esto era sólo un asunto trivial. El mundo en los oídos de a caza estaba en silencio. Sus pupilas se encogieron bruscamente, y en el momento en que su cabeza voló alto, incluso pudo ver el anillo del cuchillo del oponente. Y el rostro de Suchen estaba tan tranquilo y sereno como el agua. Este era su propio movimiento destructivo de matar. ¿Cómo podría ser posible? A caza nunca podría haber pensado que sería derrotado por sus propios movimientos. Además, la acción de Suchen en este momento era exactamente la misma que su propio estilo de destrucción. La misma forma de ejercer fuerza hizo que a caza tuviera una ilusión por un momento. Se sintió como si se estuviera mirando en un espejo. Aunque era increíble. Pero esta escena sucedió justo frente a sus ojos. Los alrededores estaban muy tranquilos. Los espectadores abrieron la boca y miraron la escena con sorpresa. Incluso el pilar de la llama no reaccionó. Cuando miró, sólo vio un cadáver sin cabeza. Zenitsu y Nezuko, Tarjiro e Inosuke. Los cuatro incluso buscaron la posición de Suchen durante mucho tiempo. Estaba demasiado oscuro alrededor, y con el escape temporal de a caza en este momento, no vieron la posición de escape de los dos. Al final, Tarjiro fue el primero en encontrarlo. Inmediatamente vio a Suchen cortando a caza. La escena de la caída de la cabeza de a caza hizo que el corazón de Tarjiro latiera con fuerza. Era demasiado poderoso. El señor Suchen, en realidad volvió a mirar hacia abajo a la cabeza del demonio superior. Oye, gaga gaga gaga. Inosuke se rió salvajemente, como se esperaba de mi maestro, realmente tiene muchos pinceles. No sólo los dos se sorprendieron, sino que los pasajeros del tren también vieron esta escena. Sabían que había fantasmas por delante y alguien los estaba vigilando. Inmediatamente, un pasajero notó esta escena y vio la escena de Suchen matando al fantasma. Había un reportero en el tren, que resultó ser el hombre que escapó de Wajie antes. Sacó su cámara y tomó un primer plano de Suchen con decisión. Al momento siguiente, fue ingenioso. Parece que he descubierto una gran noticia. La valentía y el heroísmo de los cazadores de fantasmas populares están destinados a aparecer en las noticias de mañana. Todavía había muchos niños en el tren. Cuando vieron a Suchen matando a caza, preguntaron. Mamá, ¿qué tipo de animal es ese? Algunos padres valientes echaron un vistazo afuera y luego respondieron. Eso es un fantasma, cariño, no lo mires, se comerá a la gente. El niño parpadeó. ¿Qué pasa con el hermano mayor a su lado? Padre, ese es un héroe, está bien, no preguntes, hablaremos de eso cuando lleguemos a casa. Pero, está bien, de lo contrario, los fantasmas vendrán y se comerán a los niños que hablan demasiado. El niño luego se calmó. Los fantasmas han sido rumoreados durante mucho tiempo entre la gente. Y el cuerpo de cazadores de demonios también ha sido rumoreado entre la gente. Pero la mayoría de los residentes nunca han visto la escena del cuerpo de cazadores de demonios matando demonios. Al ver a Suchen matara a caza, todos se emocionaron y se sintieron seguros. Mucha gente quedó profundamente impresionada por Suchen. Especialmente algunas chicas jóvenes, al ver que Suchen era tan guapo y tan poderoso. Y cuando las salvó, sus ojos brillaban. Afuera del tren. La brillante luz de la luna caía a cántaros. Suchen volvió a poner tranquilamente la sangla de la vaina. Suchen ya no estaba seguro de su propia fuerza. Pero al menos podría derrotar al rango superior 3 en su mejor momento. Simplemente no sé cuántas posibilidades tendría contra Douma. El arte del demonio de sangre de Douma es un enemigo natural para los espagachines que usan técnicas de respiración. Muchos espagachines que usan técnicas de respiración solo necesitan usar la concentración total una vez frente a Douma, y luego serán golpeados por el arte del demonio de sangre del oponente y no podrán moverse. Pero a caza es diferente. A caza es un ataque físico simple, muy fácil de combatir. Y Suchen también obtuvo los movimientos de asesinato destructivo del oponente. Asesinato destructivo, estilo dividido, estilo de pie y estilo final. Asesinato destructivo Luocen. El núcleo del arte del demonio de sangre de a caza. Siente el espíritu de lucha del oponente como una brújula, haciendo que sus propias acciones de ataque y evasión sean tan precisas como si fueran atraídas por un imán. Cuando se activa, aparecerá una formación de copos de nieve de 12 esquinas debajo de sus pies, lo que se llama despliegue técnico. Cuanto más fuerte sea el espíritu de lucha del oponente, más fuerte será la reacción del Luocen y mayor será la fuerza y la precisión correspondientes. Asesinato destructivo estilo aleatorio. Un golpe feroz en el mismo lugar a una velocidad muy alta. Las consecuencias del corte del arte del demonio de sangre aún tienen poder destructivo. Asesinato destructivo estilo aéreo. Un ataque de largo alcance. Usa tu puño para golpear 6 golpes consecutivos en el vacío, tan rápido que es difícil ver con claridad. Asesinato destructivo estilo de pie. Primer corte de corona. Levanta el pie de abajo hacia arriba detrás de ti, apuntando a la cabeza del oponente y pateando con fuerza. Asesinato destructivo estilo de pie. Grupo de luz de destello fluido. Usa un pie para patear rápidamente el mismo lugar varias veces, como un destello de luz. Destrucción matar estilo de pie estrella voladora mil ruedas. Realiza una serie de patadas envueltas en turbulencia, con una trayectoria borrosa, como un meteorito errante. Destruction kill estilo fragmentación. Muchas hojas destello de sauce. Un puñetazo feroz lanzado de arriba a abajo, el impacto hará que el suelo se rompa como patrones de hojas. Destruction kill estilo extinción. Lanza un puñetazo devastador, provocando una gran explosión. Este movimiento se utilizó para disolver el aliento de llamas de Rengoku que juro purgatorio de nueve fieras. Destruction kill núcleo fantasma núcleo octuple. Ocho ataques feroces consecutivos desde todas las direcciones al mismo lugar. Destruction kill estilo final luz aleatoria azul y plateada. Habilidad única de Akaza. Invoca la aguja Luh, y con ella misma como centro, dispara cientos de misiles en un instante a los alrededores. Además de la aguja Luh. Un total de ocho estilos. Akaza acaba de demostrar casi todas estas habilidades. Esto es equivalente a darle una ganga a Suchen. Suchen, el maestro de la copia, copió directamente las habilidades de Akaza. Úsalo tú mismo. Gracias, Akaza, eres una buena persona. Espero que puedas pensar con más claridad la próxima vez que nos encontremos. Suchen murmuró al cuerpo de Akaza. Su comportamiento era muy extraño a los ojos de los demás, pero nadie en la escena se atrevió a detenerlo. Piénsalo, Akaza. Después de eso, Suchen se fue. Caminó hacia el tren y subió al tren con los miembros del cuerpo de cazadores de demonios. El pilar de la llama verificó inmediatamente la situación de Suchen. ¿Estás bien? Suchen, la fuerza de ese demonio es muy fuerte, déjame ver si estás herido. No, hermano Rengoku, estás herido, déjame curarte primero. ¿Cómo puede ser eso? Kyojuro se negó. No hizo nada, pero tuvo que dejar que Suchen lo curara. Se siente un poco extraño pensar en eso. Está bien, soy médico, salvar vidas es mi deber, déjame ver. Suchen revisó brevemente la condición de Kyojuro. Descubrió que la otra parte había detenido el sangrado de la herida con toda la concentración. Changchú. Solo se puede decir que es digno de ser el pilar de la llama, y el método de respiración se usa muy bien. De esta manera, Suchen en realidad no necesita preocuparse. Solo necesita recuperarse bien durante unos días. En este momento, Tangiro, Inosuke y otros también se apretujaron. Tangiro dijo emocionado. Maestro Suchen, es genial que estés bien, eres tan increíble. Inosuke se cruzó de brazos. Oye gaga gaga. El maestro hizo un buen trabajo, digno de ser mi maestro. Después de que Suchen se ocupó de ello brevemente, caminó directamente hacia la parte delantera del carruaje. Nezuko lo detuvo nuevamente. Sí. Suchen, qué increíble. Las cejas de Suchen saltaron. ¿De verdad entendió lo que dijo Nezuko? ¿Fue su propia ilusión? No, como un hombre con plena capacidad de observación, ¿cómo podría Suchen escucharlo mal? Realmente entendió lo que dijo Nezuko. A Suchen no le importó demasiado y simplemente se ocupó de las dos oraciones de Nezuko, y luego caminó hacia la parte delantera del auto nuevamente. En este momento. Los pasajeros del auto de repente se agolparon. Hola señor, soy reportero de la agencia Yaya. ¿Tiene tiempo para hacer una entrevista? Ustedes son los legendarios cazadores de fantasmas, ¿verdad? ¿Es esa su espada en su cintura? ¿Puedo tocarla? Increíble. Vi toda su actuación ahora mismo. ¿Está interesado en unirse a nuestro club de artes marciales? Hermano, ¿cómo se llama? Hermano mayor, ¿puede darme un autógrafo? ¿Los fantasmas no me buscarán en el futuro? Suchen fue rodeado en el medio de repente. La actuación de Suchen ahora conquistó por completo sus corazones. Ahora Suchen entró directamente, ¿cómo podrían sentarse? Uno por uno, se acercaron y agarraron a Suchen para acercarse a él de varias maneras. No hay manera, después de ver el horror de los fantasmas. Estas personas comenzaron a pensar en su futuro. Y todos recordaron la actuación de Suchen hace un momento. Mientras no sean tontos, esperan reclutar a Suchen de varias cienas. Algunos usan dinero. Algunos usan secuestro moral. Algunos lo usan directamente. Algunas chicas abiertas y atrevidas estiraron directamente sus manos blancas. Se aprovecharon de la falta de atención de la multitud para tocar en secreto a Suchen. —¡Mierda! —exclamó Suchen. Todavía estaba un poco cansado después de terminar la batalla. Realmente no esperaba que alguien lo tocara en secreto. ¿Qué pasó? En ese momento, Zenitsu, que estaba tendido en el suelo, se despertó. Tan pronto como abrió los ojos, vio a una hermosa niña tratando de tocar a Suchen. Al instante, Zenitsu se quedó atónito. Acababa de tener un sueño. Soñó que protegía a Nezuko y, al mismo tiempo, debido a su heroica actuación, muchas chicas en el tren usaron membranas para mirarlo con ojos de adoración. Esto hizo que Zenitsu se sintiera muy feliz. Pero tan pronto como abrió los ojos, descubrió que su sueño se había hecho realidad. Sin embargo, el protagonista no era él, sino Suchen. Suchen mostró un pánico poco común, Zenitsu se volvió para mirar a Kiojuro y los demás y dijo. Ayuda, todos. Aunque Suchen puede usar directamente la llamada del trueno para atravesar la multitud. Pero el problema es que hay demasiadas personas a su alrededor, y la mayoría son chicas. Si usa precipitadamente el método de respiración, todas estas chicas se desmoronarán, todas tendrán que tumbarse en el suelo y no podrán levantarse de la cama durante unos días. Está bien, todos, ya hemos sentido su gratitud, y por favor no avergüencen a nuestras parejas. Kiojuro fue el primero en ponerse de pie y hablar por Suchen. Pero tan pronto como apareció, las chicas le pusieron los ojos en blanco colectivamente. ¿Quiénes son ustedes? No les agradecimos. Kiojuro. Punto punto punto. No sé si es mi ilusión. Kiojuro sintió como si su herida se hubiera abierto, Inosuke se rió a un lado. Entonces las chicas volvieron a quejarse. ¿Qué voz tan fea, por qué este cabezón usa una máscara? El hermano pequeño que nos salvó todavía es guapo. Inosuke estaba furioso. ¿Qué dijiste? Solía tener muchas mujeres en las montañas a las que les gustaba. ¿Quién te crees que eres? Está bien, Inosuke, deja de discutir. Al final, Tanjiro salió corriendo para hacer las paces y todos se calmaron lentamente. Pero la situación del lado de Suchen todavía no es optimista. Al ver que Suchen no se conmovió. Poco a poco, algunas personas inteligentes prestaron atención a Kiojuro y otros. Mientras tengan una relación con el cuerpo de cazadores de demonios. Será más seguro en el futuro. Entonces, solo las chicas se quedaron alrededor de Suchen. Déjenme ir, señoras. Suchen dijo impotente. Yo conduciré, de lo contrario, nadie se irá hoy. Conducir. Una niña se rió, hermano, ¿puedes conducir? ¿Puedes llevarme contigo? Suchen se quedó sin palabras. Dijo conduciendo un tren, ¿qué quisiste decir con conducir? Suchen descubrió que parecía incapaz de comunicarse normalmente con estas personas, porque estas personas parecían sentirse atraídas por sus habilidades y su rostro. De ninguna manera. Suchen sacudió la cabeza impotente. Luego, de repente, dio dos pasos hacia atrás. Dos relámpagos destellaron repentinamente en el aire. Al momento siguiente, la voz de Suchen salió volando. Así es, Suchen tomó el camino lateral. Se precipitó directamente sobre la pared y el techo del tren. Los pasajeros se sorprendieron por el rápido trueno y gritaron, y se sintieron atraídos nuevamente por Suchen. ¡Qué guapo! Dijo una chica de lado. Ah. ¿Por qué tengo que conocer a un dios masculino inalcanzable a esta edad? Hermanas, estoy enamorada. Todas las chicas en el tren fueron conquistadas por Suchen. Luego, rápidamente lo persiguieron en la dirección en la que se fue Suchen. Solo Zenitsu bajó la cabeza y reflexionó. ¿Por qué el trueno de ahora se siente tan familiar? Parece que todos los movimientos utilizados por este pilar del dragón son mis movimientos. El tren arrancó. Después de que Suchen condujo, el tren infinito arrancó de nuevo. Pero esta vez el objetivo es volver a casa en el verdadero sentido. Los pasajeros del tren se reían y hablaban, lo que era diferente del silencio sepulcral cuando Suchen llegó aquí por primera vez. Los fantasmas han sido exorcizados y las pesadillas que se han enredado en la cabeza de todos también se han disipado. Todos están de muy buen humor. Especialmente el cuerpo de cazadores de demonios. Esta vez también mataron a un demonio de rango superior, lo cual es un gran logro. Aunque solo sean salsa de soja, no les impide alardear de ello. Y la parte delantera del tren. Fue tal como Suchen esperaba. Había muchas chicas afuera. No había manera, el encanto era demasiado grande, a veces no se podía ocultar en absoluto. Cansado de conducir, Suchen convocó a su clon para que saliera. De esta manera, el tren se fue alejando gradualmente y llegó lentamente a la terminal. El cielo era azul y las nupes blancas, y el cielo estaba despejado. Bajo el cielo, en la cima de la montaña, la casa de las mariposas dio la bienvenida a un nuevo grupo de visitantes. En la clínica quirúrgica. Kano-chan, Kosumi, Konae, sean gentiles, les dolerá muchísimo si usan demasiada fuerza. Dijo Zenitsu mientras lloraba y pretendía secarse las lágrimas. Las personas que estaban recibiendo tratamiento en la casa de las mariposas eran Rengoku Kyojuro, Kamado Tanjiro, Agatsuma Zenitsu y Asibirai Nosuke. Las enfermeras eran Kanao Kurika, Aoi Kanzaki, Kono-chan, Kosumi, Konae y Konae. Los cuatro pacientes, a excepción del pilar de la llama, estaban básicamente ilesos. Básicamente, solo estaban vendados. Vinieron aquí solo para informarle a su Chen que estaban a salvo. ¿Por qué tengo que registrarme aquí? La última vez que estuve aquí no fue tan problemático. Inosuke, se cruzó de brazos y dijo en un tono áspero. No sé a qué persona sin cerebro se le ocurrió esta idea, es realmente problemático. Después de decir eso, Inosuke se dio cuenta de que todas las chicas de la casa de las mariposas lo miraban. Kanzaki Aoi se puso las manos en las caderas y dijo con severidad. Esto está especialmente organizado por el señor Suchen para la conveniencia de ver a un médico. Si crees que no es bueno, no tienes que venir en el futuro. ¿Qué? Inosuke se sorprendió al principio, y luego cambió de expresión de inmediato. Resultó ser el maestro Su, no es de extrañar que la casa de las mariposas ahora parezca tan bien organizada como la montaña donde solía vivir. Me gusta. Está bien, Inosuke, deja de hablar dijo Kanzaki Aoi con tristeza. ¿Dónde está Suchen? De repente, Kanao, que no había hablado, preguntó. ¿Por qué no vi a Suchen? Tanjiro respondió. El señor Suchen tiene algo que hacer. Dijo que conduciría el tren de regreso primero y luego regresaría. ¿De verdad? Los ojos de Kanao se oscurecieron de repente, pero pronto se iluminaron. Mientras supiera que Suchen estaba a salvo, eso era suficiente. En este momento, Tanjiro pareció haber notado algo. La señorita Kanao parece preocuparse mucho por el señor Suchen. Kanao bajó la cabeza y dejó de hablar. Kanazaki Aoi negó con la cabeza y sonrió. Tanjiro, deberías dejar de hablar. Deberías hablar sobre lo que hizo el señor Suchen. Tanjiro sonrió y dijo. Está bien. Entonces Tanjiro contó todas las cosas que hizo Suchen en el tren infinito. Las chicas en la habitación quedaron petrificadas después de escuchar esto. ¿Qué diablos? ¿Mató a otra cuerda superior? Realmente, todos estaban atónitos. Después de frotarse las orejas, confirmaron repetidamente, y luego estuvieron seguros de que no habían escuchado mal. Suchen mató a otro de los de arriba. En otras palabras, Suchen comenzó escapando. Primero, mató a un de los de arriba en el soutando donde estaba encarcelado, y luego salió a la calle de las flores y mató a otro. Luego cooperó con el pilar del sonido para matar a otro, y finalmente mató a otro en el camino a casa. ¿Estás escuchando una película de ciencia ficción? ¿Por qué me siento más confundido cuanto más escucho? Aunque las chicas de Butterfly House creen que Suchen es muy poderoso. ¿Pero no escuchó Xi'an de los pilares que vinieron aquí para tratarlo antes que era muy poderoso? ¿Podría ser que lo recordaran mal? En este momento, Kyojuro, el pilar de la llama, salió a explicar. Es cierto, Suchen realmente lo hizo. Si no fuera por él, tal vez no podría regresar. Kyojuro no estaba mintiendo aquí. Si no fuera por Suchen, entonces la persona que lucharía contra a casa sería él. Aunque Kyojuro ya había activado la marca más llamada de llamada. Pero no pudo matar a a casa, e incluso podría resultar gravemente herido. Pero afortunadamente está Suchen. El movimiento de Suchen mató directamente a a casa. Esto sorprendió al pilar de llama, y también quedó impresionado por la fuerza de Suchen. Recordó que al principio, Suchen fue entrenado por él mismo. En ese momento, Suchen ya había demostrado un talento extremadamente fuerte. El proceso y los resultados actuales demuestran que Kyojuro no cometió un error. Suchen es de hecho una figura genial en el cuerpo de cazadores de demonios durante cientos de años. Ahora, con la prueba del pilar de llama. Las chicas de la casa de las mariposas estaban completamente convencidas. Xiaokin. Sabía que el señor Suchen debía ser muy fuerte. Xiaokin. Así es, el pilar de llama dijo que el señor Suchen de nuestra casa de las mariposas es único. Conari. Parece que los pilares anteriores no eran tan fuertes. El señor Suchen sigue siendo el más fuerte. La boca de Kyojuro se torció. Por alguna razón, sintió como si lo nombraran. Genial. Kanao, por su lado, levantó de repente las comisuras de la boca y esbozó una sonrisa como un capullo de flor. Esta era la primera vez que sonreía en los últimos días. La última vez que todos la vieron sonreír fue cuando supieron que Suchen estaba a salvo. Kanao sintió calor en su corazón en ese momento. Le gustaba la forma en que todos elogiaban a Suchen. De esta manera, Kanao tendría una sensación de satisfacción, lo que la hacía muy agradable. Los pensamientos de la niña se desvanecieron gradualmente. La voz en su corazón era ensordecedora. Suchen, te esperaré en la casa de las mariposas. El sol sale por el oeste y se pone por el oeste. Cuando el sol abrasador se apaga y el sol poniente se esconde, el resplandor desolador desaparece. El clon de Suchen, que conducía solo, conducía el tren infinito, conduciendo solo por el vasto continente. Y el cuerpo real de Suchen estaba en el tren. No había ningún pasajero en el tren ahora. Suchen originalmente planeaba regresar al tren. Lógicamente hablando, este asunto no necesita ser realizado por él como un pilar, pero Suchen tiene algo más importante que hacer. En cierto vagón. El cuerpo de Suchen está sentado en el asiento, cerrando los ojos, como si estuviera meditando. En este momento, la conciencia de Suchen ha entrado en el palacio de la memoria. Grabando algunos puntos de aprendizaje de la habilidad destrucción asesina. De repente, se escuchó un sonido de objetos pesados cayendo sobre el techo del tren. Suchen abrió los ojos de repente. Con una sonrisa en su rostro. ¿Estás aquí? ¿Sabías que vendría? De repente, una figura apareció en el vagón, como si apareciera de la nada, sentada a cuatro asientos de Suchen. Por supuesto, por supuesto que lo sé. Suchen sonrió levemente, acusa, ahora eres libre. Suchen lo había sentido hace un momento. Debería haber sido el único en el tren. Con la capacidad de percepción extremadamente aterradora actual de Suchen, incluso si Muzan viniera, Suchen podría saberlo claramente. Así es, la persona que viene es Akaza. La expresión de Akaza ahora está llena de confusión. No sabe si Suchen está en el tren, pero su intuición le dice que Suchen está en él. Resulta que Akaza adivinó bien. Suchen vino específicamente por Akaza. Justo cuando los dos estaban peleando antes. Suchen ya lo había sentido. Akaza está tratando de abrirse paso a través del Reino Supremo. Según la trama original, Akaza debería haber atravesado la Ciudad Infinita. Es decir, en ese momento. Akaza atravesó el Reino Supremo, y no moriría incluso si le cortaran la cabeza. En cambio, se regeneró rápidamente después de luchar por muy poco tiempo. Aunque no sabía por qué este proceso avanzaría ahora, Suchen no detuvo a la otra parte. Parece que has visto algunos recuerdos únicos. Suchen miró a Akaza. No, debería ser Comagí ahora. Cuando Akaza vio los recuerdos muertos, ya se había convertido en Comagí. Akaza caminó hacia Suchen con calma, luego eligió una silla y se sentó lentamente. Akaza preguntó desconcertada. ¿Conoces mis cambios? No lo sé, ¿qué tal si me lo dices? Suchen sonrió levemente y luego silenciosamente cerró la distancia entre los dos. Esta escena es muy extraña. Antes eran enemigos a vida o muerte. Ahora son como un par de buenos amigos que no se han visto durante muchos años. Este contraste hace que Akaza se sienta un poco extraño, pero también se puede entender. Después de todo, la habilidad de Suchen es impredecible. Tampoco está claro el propósito de la otra parte. Vi mis recuerdos anteriores. Un toque de reminiscencia apareció en los ojos de Akaza. Suchen. Bueno, ¿y luego qué? Akaza continuó. No sé cuánto tiempo fue, parece ser el período Edo. Vi un ojo, un niño pobre y una niña enferma. Suchen sonrió y dijo. Parece ser una historia de amor. Tal vez. Las comisuras de la boca de Akaza se curvaron en este momento, recuerdo que esa chica parecía llamarse Koyuki, y fue ella quien me sacó del infierno. Al escuchar esto, Suchen bajó la cabeza y pensó. En la ciudad infinita, la aparición de Koyuki impidió que Akaza continuara curándose, y fue equivalente a terminar con la vida de Comagí como fantasma. Entonces Akaza podría salir con vida esta vez. Suchen inmediatamente tuvo una suposición. Acabo de escuchar a Akaza decir. Recuerdo todo, todo sobre mi período humano. Cuando era niño, mi familia era pobre, mi madre murió temprano y mi padre tenía una enfermedad terminal. Me convertí en ladrón para comprar medicinas para mi padre. A menudo me atrapaban, y luego algunos de ellos me tatuaban, pero no me sentía angustiado. Porque antes de que me atraparan, vendí las cosas robadas y compré medicinas para mi padre. Incluso si me atraparan, ¿qué podrían hacer? Suchen asintió. Parece que hay una razón por la que te volviste malo. Akaza. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Las emociones de Akaza eran un poco incoherentes. Pero se calmó y continuó. Más tarde, mi padre se suicidó debido a mi robo. No quería arrastrarme. En este punto, Akaza se detuvo por un largo tiempo. Parece que estaba atrapado en los recuerdos dolorosos antes. Así es, entre los fantasmas, a excepción de la mala semilla Douma, no hay fantasma sin un pasado doloroso. Akaza necesita consuelo ahora. Entonces, ¿tu padre murió, así que elegiste volverte oscuro? No, no. Aunque Akaza no entendía la palabra oscuridad, sabía la respuesta. No hay nada que decir sobre el proceso intermedio. Pero más tarde entré en un dojo y conocí a mi benefactor allí. Su nombre es Kingzan. Vio mi talento en las artes marciales e incluso se sorprendió de que pudiera derrotar a otros con mis propias manos. Por lo tanto, Kingzan me hirió y me obligó a regresar al dojo Shuliu que abrió. Después de llegar al dojo Shuliu, descubrí que él era el único discípulo en el dojo, y el maestro tenía que trabajar afuera para mantener el funcionamiento del dojo. El maestro me pidió que lo ayudara a cuidar a su hija enferma, Liangxue. Así que decidí quedarme y cuidar a su hija, Liangxue. Sin embargo, sin saberlo, atraje el amor de Liangxue. Suchen aplaudió. Detente, porque siempre siento que eres. ¿Qué pasa? Akaza miró a Suchen sin comprender, sin saber por qué lo interrumpió de repente. Suchen hizo pucheros. Su propósito era domesticar a Akaza, no darle asesoramiento psicológico. Suchen dijo contisamente. Habla al grano. Akaza se quedó en silencio por un momento, luego dijo en silencio. Mientras cuidaba a Koyuki, el hijo del dueño del campo de Kendo la sacó en privado porque le gustaba Koyuki. Sin embargo, Koyuki tuvo un ataque de asma y la dejó asustada y se escapó. Al final, la encontré y la salvé. Entonces el maestro Kingzan se enojó cuando se enteró de esto y desafió al campo de Kendo a un concurso. Derribé a nueve personas seguidas y anuncié que no se les permitía acercarse a Koyuki. Pero el hijo del dueño del campo de Kendo perdió la cabeza debido a la ira y corrió a cortarme con un cuchillo de verdad. Por supuesto. Rompí el cuchillo por la mitad con mi mejor movimiento. El dueño se conmovió por mis poderosos movimientos y condenó el comportamiento grosero de su hijo. Cuando tenía 18 años, el maestro Kingzan me propuso que me hiciera cargo del Doho y me casara con su hija Liangxue. Para ser honesto, me sorprendió, pero recordé el último deseo de mi padre y acepté. Su Chen, ¿alguna vez has tenido la experiencia de salir con una chica? Su Chen frunció el ceño, obviamente no quería prestar atención a la otra parte. Akuza no esperó a que Su Chen respondiera y comenzó a hablar consigo mismo. Llegué a Liangxue a apreciar los fuegos artificiales que había anhelado ver desde que era niña. Le prometí que me volvería más fuerte que cualquier otra persona y la protegería por el resto de su vida. Esta noche, regresé a mi ciudad natal, barrí la tumba de mi padre y le conté a mi padre en el inframundo la buena noticia de mi matrimonio. Este es el momento más feliz de mi vida. Creo que lo obtengo todo. Su Chen asintió. Sabía que si Comahino hubiera perdido a Koyuki en ese momento, no habría existido Akaza. Y después de que Akaza se convirtió en un fantasma, no se olvidó de volverse más fuerte para proteger a Koyuki. De hecho, se estaba volviendo más fuerte todo el tiempo. Pero gradualmente se olvidó de Koyuki. Quizás Su Chen era igual que Akaza al principio. Perseguir ciegamente el poder de volverse más fuerte, sin importar todo, condujo a la pérdida de la persona más importante al final. Incluso si ahora solo vive en tu memoria. El tono de Su Chen de repente se volvió más ligero. Entonces los perdiste, y luego te convertiste en un fantasma. Akaza estaba un poco en silencio en este momento. No sabía por qué le estaba diciendo esto a Su Chen. Incluso Su Chen sigue siendo un ser humano. Estaba dispuesto a escuchar. Pero no importa. Ha sido reprimido durante demasiado tiempo, y ahora solo quiere encontrar a alguien a quien contarle todo esto. Más tarde, cuando estaba visitando la tumba, el hijo del maestro de Kendo envenenó despreciablemente el pozo del Doho Shuliu. El vecino vio a la gente del Kendo pasar por el Doho Shuliu. Después de regresar al Doho, el vecino me dijo que el maestro y Rian Shue habían sido envenenados hasta la muerte por personas del Kendo cercano. Ese día, los perdí y nunca los volveré a ver. La voz de Akaza estaba un poco ahogada. En ese momento, colapsé por completo. Corrí al Kendo con ira y maté a todos en el Kendo con mis propias manos. La historia de Akaza era muy larga y la contó casi como una historia de Komajitoki. En este momento, ya no era Upper Stream 3. Ya no eran las doce lunas demonios, y los números en sus ojos desaparecieron. Su Chen era como un oyente, y en este momento ya no era un cazador de fantasmas. Esta es solo una conversación entre Komajitoki y Su Chen del mundo perdido. Gracias por escucharme durante tanto tiempo. Akaza se calmó en este momento, y después de decir esto, ya no luchó, hazlo. Al ver que la otra parte parecía estar a merced de los demás, Su Chen estaba feliz. ¿Qué estás haciendo? Akaza se rió de buena gana, ve a morir generosamente. Levántate, no te mataré ahora. Fue el turno de Akaza de quedarse atónito. ¿Pero no volviste para matarme? Su Chen no respondió la pregunta de la otra parte. En cambio, pregunto. ¿Todavía puedes sentir la restricción de Muzan en tu cuerpo ahora? ¿Qué? Akaza aún no había reaccionado. Su Chen repitió. Quiero decir, ¿todavía puedes sentir la maldición en tu cuerpo? Akaza se quedó atónito y de repente reaccionó. No. Akaza repitió sin comprender. No, no, no. La sangre en su cuerpo estaba hirviendo y el aire era dulce en este momento. La sensación de sangre fluyendo por el cuerpo sin obstrucciones. Esto es algo que Akaza no ha sentido durante mucho tiempo. Cuando era una de las doce lunas demonios, el poder de la maldición en el cuerpo de Akaza se hizo cada vez más fuerte, y la carga física y la depresión emocional también eran muy dolorosas. Pero ahora, con el alivio de ahora. Todos estos sentimientos han desaparecido. Akaza se quedó atónito y luego miró al cielo sin comprender. Para ser precisos, estaba fuera del tren. La noche parecía profunda. No sé cuándo empezó a nevar como plumas de ganso. La voz de Suchen sonó en el momento adecuado. Ya casi es invierno y no esperaba que cayera nieve ahora. Sin embargo, Akaza no escuchó una palabra. En ese momento, todo su cuerpo estaba entumecido, como si hubiera una corriente eléctrica fluyendo por su cuerpo. ¿Estás pensando en Lianxue? La voz de Suchen sonó de nuevo. Akaza se secó las lágrimas y miró a Suchen. No respondió, pero asintió en silencio. Suchen. Eso es bueno, así que ahora sabes lo que debes hacer. ¿Qué? Los ojos de Akaza de repente se pusieron alerta. Anteriormente, pensó que Suchen estaba aquí para matarlo, por lo que no sintió ninguna presión. Pero ahora de repente no sabía el propósito de la otra parte. Y Akaza todavía se sentía un poco nervioso. ¿Por qué estás entrando en pánico? Suchen se rió, si quisiera matarte, habrías muerto cuando te derrotaron antes, y no habría tal cosa ahora. Akaza se quedó atónito durante otros dos segundos. Entonces lo pensó detenidamente y parecía ser cierto. Entonces, ¿cuál es el propósito de Suchen? Suchen dijo lentamente. En primer lugar, quiero felicitarte. Cuando atravesaste el reino supremo, también atravesaste tus debilidades. Así que no morirás incluso si te cortan la cabeza. Entonces te deshiciste del control de Muzan, lo que significa que ya no eres una de las doce lunas demonios. Aunque perderás algo de poder, eres libre. Libre, murmuró Akaza, ¿qué puedo hacer si soy libre? No puedo hacer nada. Por supuesto que puedo hacerlo. La voz de Suchen de repente se elevó unos grados. Akaza, ¿no crees que seas inocente, verdad? Akaza bajó la cabeza. De hecho, ha matado muchas personas inocentes a lo largo de los años. Aunque nunca come mujeres y niños, ¿quién puede garantizar que las personas que come son todas malas personas? Suchen dijo con calma. No me importa lo que pasó cuando eras humano antes, pero ahora debes expiar tus acciones. Akaza pensó por un momento. Pero, entonces debería morir para disculparme con las personas que maté abajo. No, eso no es lo que quiero decir. Suchen dijo. Necesito que hagas algo. ¿Qué? 1, proporciona la ubicación de Muzan. 2, mata de Douma. 3, expulsa al espíritu maligno por completo. Suchen terminó de hablar con cuidado, prestando atención a la expresión de la otra parte y cada movimiento. Suchen descubrió que, cuando habló sobre el segundo punto, los ojos de Akaza de repente se iluminaron. Se sintió como si una persona que había estado confundida durante mucho tiempo de repente encontrara una nueva dirección en la vida. Las condiciones son un poco duras, así que... Estoy de acuerdo. Antes de que Suchen terminara de preguntar, Akaza estuvo de acuerdo de inmediato. Al ver la expresión ansiosa de la otra parte, estaba casi listo para irse directamente. Espera un minuto. Suchen también estaba convencido. Todavía subestimaba la determinación de Akaza de matar a Douma. Parece que Douma es realmente odiado. Primero, sé que Muzan está en la ciudad infinita, así que solo necesito que me proporciones algunos puntos en los que Muzan aparece a menudo. En segundo lugar, para matar a Douma, necesitamos hacer un plan, pero necesito que atraigas a Douma, y no puedes actuar por tu cuenta. Suchen dijo muy rápidamente. Entonces, el tercer punto es que necesito que cooperes con el cuerpo de cazadores de demonios, es decir, conmigo, para exorcizar a los espíritus malignos, incluido tú mismo. Después de que Suchen terminó los tres puntos, esperó a que la otra parte respondiera. El primer punto es que Muzan es la persona más fuerte de la era actual, y Suchen necesita conocer sus movimientos. Para evitar una muerte súbita de antemano. El segundo punto son rencores puramente personales, Suchen solo quiere matar a Douma. El tercer punto es pura charla vacía. Principalmente porque a Suchen le preocupa que la eficiencia de Akaza no sea lo suficientemente alta, por lo que primero debería determinar una dirección a largo plazo. Akaza parpadeó. Hizo la primera pregunta. ¿Estás tan seguro de que estaré de acuerdo? ¿Soy un fantasma, por qué crees que cooperaré con los humanos? Suchen sonrió levemente. El que cooperó conmigo nunca fue Akaza, porque ahora estoy hablando con Komaji. El anterior Akaza ha sido asesinado por mí. Después de decir eso, el aire quedó brevemente en silencio por un momento. Tal vez fue esta confianza. O tal vez fue la solicitud de Akaza para Koyuki. O tal vez fue por Douma. De hecho, Akaza ya había estado de acuerdo con la otra parte en su corazón, pero Akaza también quería averiguar el propósito de la otra parte. Estoy de acuerdo, dijo Akaza con voz profunda. Pero tengo otra pregunta. Akaza se tocó la barbilla y miró a Suchen tentativamente. Suchen asintió. Habla. Tú y Douma, Akaza preguntó desconcertado, ¿no son amigos? La expresión de Suchen se oscureció de inmediato, ¿quién te dijo eso? Akaza dijo sin dudarlo. Douma. ¿Crees lo que dijo Douma? También me dijo que su mejor amigo es tuyo. Akaza asintió rápidamente. Parece que es realmente increíble. Hasta ahora, el hombre y el fantasma han llegado a un consenso sobre el asunto de Douma. Puedo aceptar las condiciones que mencionaste. Akaza dijo. Pero, Suchen, también espero que puedas aceptar una solicitud mía. Suchen arqueó las cejas. ¿Qué solicitud? Akaza. Mataré a Douma yo mismo en ese momento. Suchen negó con la cabeza. Esto realmente no es posible, cambia a otro. Akaza estaba desconcertado. ¿De verdad eres amigo de él? El rostro de Suchen se puso negro. No es esto, pero Douma solo puede ser asesinado por mí. ¿Por qué? Akaza obviamente quería luchar por ello. Pero las palabras de Suchen destrozaron sin piedad su fantasía. Hay muchas personas que quieren matar a Douma. Si te dejo matarlos con tus propias manos, ¿qué debo hacer? Suchen dijo lógicamente. Bueno, ¿qué tal si tenemos otra competencia? Siempre que ganes, te dejaré matar a Douma. Akaza se quedó atónito cuando lo escuchó. Luego negó con la cabeza. Parece que tienes que venir. Akaza conocía muy bien la fuerza de Suchen. Si no podía vencerlo, solo podía dejar ir a Douma. Pero cuando Akaza dijo las palabras ven. Suchen pudo verlo claramente. La expresión rechinante de Akaza. Para ser honesto, Suchen incluso sintió que sus palabras de creer en Comagí eran redundantes. Sería mejor simplemente decir que deberíamos matar a Douma juntos. Este vínculo debería ser retorcido con barras de acero. Suchen y Akaza charlaron durante mucho tiempo. Durante este tiempo, Akaza y Suchen hablaron mucho, la mayoría de las cuales fueron sobre Douma. También hubo algo de información sobre su jefe. El tiempo pasó sin saberlo. Y en este momento, de repente sonó un sonido de gorgoteo. Rumble. Este es el sonido del estómago de Akaza. Akaza, tengo hambre. Cuando luchaba con Suchen, Akaza consumía energía violentamente. Y después de atravesar el reino supremo, la regeneración de las extremidades consumió una gran parte de la energía. ¿Cómo describir este sentimiento? Suchen puede describirlo así, es el momento en el que vas a la escuela o al trabajo por un día, y luego suena la campana para el almuerzo. Tengo tanta hambre que mi cabeza está mareada. Akaza miró a Suchen, y los ojos de los dos hombres adultos de repente se volvieron un poco ambiguos. Suchen lo miró con una sonrisa. ¿Por qué, tienes hambre? Akaza no se atrevió a hablar. Sabe, lo sabe todo. Si tomo medidas, moriré pronto. Dejémoslo claro de antemano. He matado a Akaza que se comía gente antes. Comagí no debería comer gente ahora, ¿verdad? Suchen de repente cerró la distancia. ¿De ninguna manera? ¿De ninguna manera? ¿Sigues pensando en comer gente ahora? Comagí, ¿no estás aquí para expiar tus pecados? Akaza bajó la cabeza. No quería que su viaje de expiación terminara tan repentinamente. Pero la sensación de un fantasma hambriento es realmente incómoda. Voluntad firme. Este es el último alimento espiritual de Akaza en la actualidad. Suchen naturalmente no quería ver a Akaza comer gente. Dado que se convirtieron en aliados, era necesario contenerse mutuamente. Por cierto, enséñale a Akaza las reglas de ser un fantasma. Si tienes hambre, simplemente encuentra algunos animales para comer. Después de todo, eso es lo que hacía el urinario cuando estaba funcionando, y creo que tú también puedes hacerlo. Suchen dijo tranquilamente. Cuando lo hagas, ve a buscar a Tamayo. ¿Sabes quién es? Dile por qué estás aquí y ella te ayudará. Akaza se quedó muy callado después de escuchar esto. No es que no quiera responder, sino porque es la primera vez que soporta el hambre durante mucho tiempo. Hace que su cerebro se maree un poco. No puedo hacer nada por ti. Suchen suspiró. Luego se sentó junto a Akaza y le hizo una pequeña herida en el costado del pulgar. Entonces Suchen mostró su fuerte dominio como médico en la casa de las mariposas. Transfusión de sangre. Has abierto el campo transparente. Un mundo transparente aparece frente a ti. No hay manera, Suchen no tiene instrumentos sofisticados aquí. Solo puede usar el efecto translúcido del campo transparente como una máquina de rayos X, y luego escanear el cuerpo de la otra parte, y luego encontrar los vasos sanguíneos y enviar algo de sangre al estómago de la otra parte. Suchen no quería que Akaza comiera de su boca. Porque si la sangre entra en el esófago y la boca del demonio, estimulará enormemente el apetito del demonio malvado. Porque el demonio se volverá muy cruel. Suchen sabía que no podía probar la humanidad de la otra parte. No era una persona a la que le gustara la aventura, por lo que lo más conveniente era ir directamente al estómago. Suchen no dio mucha sangre, básicamente manteniendo a Akaza un poco de distancia. Suficiente. Tu flujo sanguíneo se acelera. Observas la estructura corporal de la otra parte y te decepcionas un poco cuando descubres que la otra parte no tiene múltiples corazones. Descubres que la sangre en el cuerpo de la otra parte está temblando y parece rugir de emoción. Al momento siguiente, a la vista de Suchen, Akaza de repente se emborrachó. Parecía un poco cansado e incluso su expresión cambió. Este sentimiento es como el borracho que Suchen vio casualmente al costado del camino en su vida anterior. ¿Akaza está borracho? Suchen reaccionó de inmediato. Su sangre es sangre fina. Este tipo de sangre emborrachará a los fantasmas y se volverá más fuerte al mismo tiempo. Al mismo tiempo, este tipo de sangre hará que los fantasmas se vuelvan adictos, y básicamente no hay diferencia con los drogadictos. Las comisuras de la boca de Suchen se crisparon levemente. No quería probar la naturaleza humana, pero aún así probó la naturaleza fantasma de Akaza. De esta manera, incluso si es un paso hacia el estómago, bajo la estimulación de la sangre fina, Akaza probablemente sufrirá más dolor. Aunque el cuerpo de Akaza está también ahora, una vez que ya no esté provisto de sangre fina. Entonces Akaza puede volverse más doloroso cuando tenga hambre en el camino. Suchen estaba un poco avergonzado de ver a Akaza. Solo podía esperar no ser demasiado miserable en el camino y simplemente odiarse a sí mismo. Akaza giró la cabeza. Dijo amablemente. Gracias, Suchen. Si no fuera por ti, podría no ser capaz de sobrevivir a esto. Suchen. Sí. Akaza. No comeré gente en el futuro. Conozco a la Tamayo que mencionaste. Iré a buscarla. Suchen. Sí. Akaza. Extraño, ¿por qué te ves un poco extraño? Suchen se sintió culpable. ¿En serio? ¿Lo viste mal? Entonces Suchen continuó. Por cierto, cuando veas faisanes y jabalíes en el camino más tarde, puedes comer más. Es mejor no ir a la ciudad con el estómago vacío. Akaza estaba atónito. No esperaba que a Suchen le importara tanto. Lo sé. Akaza se puso serio. Entonces la expresión de Suchen cambió. Akaza, has pasado mi prueba, pero si continúas comiendo gente, te mataré de inmediato. Después de sentir el aura de Suchen, Akaza supo que esto no era una broma. Además, Suchen tenía esta habilidad. Pensando en esto, Akaza sonrió levemente. Suchen, no te preocupes, si quiero comer gente, definitivamente. Me comeré a mí mismo primero. Haré lo mejor que pueda y, ¿puedes llamarme Comagí en el futuro? No me gusta el nombre Akaza. Al escuchar esto, Suchen también sonrió. Comagí y Renxue están juntos, ¿quieres que Renxue sea viuda sola allí abajo? La expresión de Akaza de repente se volvió seria. Solo finge que no lo dije. El tiempo siguió pasando. Suchen detuvo el suministro de sangre. Luego comenzó a digerir algunas experiencias. Intercambiaste sangre con la otra parte. Durante la transfusión de sangre, Suchen sintió claramente que parte de la sangre de Akaza se transportaba sin control a su cuerpo. Pero no importa, porque Akaza se ha deshecho del control de Muzan. Entonces no hay poder de maldición en esta sangre. Y Suchen descubrió que la sangre de Akaza sería suprimida en el momento en que ingresara a su cuerpo y luego se convertiría en su propia sangre. Suchen simplemente lo ignoró. Pero ahora, esta sangre ha cambiado. Tu tasa de flujo sanguíneo comenzó a aumentar y tu cuerpo cambió. Tu poder fantasma gradualmente se hizo más fuerte, te observaste a ti mismo y tu dominio del arte del demonio de sangre mejoró. Tu sangre tiene más energía. Tu comprensión de la destrucción ha alcanzado el nivel máximo. Bajo los cambios en la sangre, tu capacidad para comprender los movimientos de destrucción ha aumentado. Tienes una epifanía. Empiezas a reproducir los movimientos de destrucción en tu mente. Una, dos, tres, cuatro veces, sigues deduciendo. La frente de Suchen rara vez se derramó con lágrimas. Al mismo tiempo, su cuerpo comenzó a sufrir algunos cambios. Esta escena atrajo instantáneamente la atención de Akaza. ¿Qué es esto? Akaza habló instantáneamente. Por alguna razón, de repente sintió el aliento de un fantasma en Suchen. ¿Suchen es un fantasma? Imposible. Suchen puede salir durante el día, lo que demuestra que es un hombre de hierro. Pero, ¿qué es este aliento? Akaza se confundió de inmediato. Y lo que lo confundió aún más aún estaba por venir. Vi que el cuerpo de Suchen comenzó a hacer crujidos, y Akaza estaba muy familiarizado con este sonido. Este era el sonido de la colisión y la compresión entre los huesos humanos. ¿Suchen realmente está practicando ahora? Akaza estaba aturdido. ¿No se estaba dando sangre todavía en el último segundo? ¿Cómo es que de repente se dio cuenta al segundo siguiente? Entonces, un sonido estalló de repente alrededor de Suchen. ¡Bum! No fue muy poderoso, pero la familiar bola de luz azul hizo que las pupilas de Akaza se dilataran. Destruction Kill. Este es su propio movimiento Destruction Kill. Mi gente todavía está aquí, quienes hicieron este movimiento. Akaza miró a su alrededor, pero solo estaban él y Suchen en el carruaje. La respuesta es muy simple. Este Destruction Kill fue realizado por Suchen. Y se hizo cuando la otra parte estaba inconsciente. Akaza ya ha comenzado a pensar en ideas en este momento. ¿Qué está pasando? ¿Cómo pudo Suchen hacer Destruction Kill? ¿Lo enseñó antes? Es imposible que lo desarrollara él mismo, ¿verdad? No vi a la otra parte usar este movimiento la última vez que luché con él. ¿Podría ser? Akaza una suposición apareció de repente en su mente. ¿Suchen lo aprendió de mí? ¿Cómo es esto posible? Solo peleé con Suchen una vez, ¿cómo podría aprender a matar destructivamente? Pero los hechos estaban frente a él, y sin importar cuánto discutiera Akaza, no podía cambiar los hechos. Parece que perdí justificadamente, de hecho hay genios en este mundo. Akaza no pudo evitar sonreír amargamente. Originalmente, todavía no estaba un poco convencido. Debido a que Suchen parecía muy joven y era un viejo monstruo que había practicado durante cientos de años, pero la otra parte lo mató en solo unos pocos movimientos. Akaza originalmente era un fanático de las artes marciales y era muy sensible a la fuerza. Por eso no estaba convencido. Pero ahora está convencido. A sus ojos, Suchen no es un humano en absoluto. Sus cientos de años de habilidades únicas fueron aprendidas por otros, lo que es suficiente para demostrar cuán poderoso es el talento de la otra parte. ¡Bum! Una vez más. Una bola de luz azul apareció nuevamente en Suchen. Esta vez, la bola de luz era más grande y brillante que la última. El aire circundante se sacudió ruidosamente por el impacto de la bola de luz, y el aire disperso rozó la mano de Akaza, haciéndola sentir un poco de escozor. ¿Es este el estilo final de matanza de destrucción? Resplandor azul y plateado. La expresión de Akaza estaba aturdida. En este momento, ya no podía describir sus sentimientos con palabras. Entonces, el resplandor azul y plateado que pasó décadas creando fue copiado por alguien. Suchen frunció el ceño. Desde que intercambió sangre con Akaza, su cuerpo comenzó a cambiar. Lo más intuitivo es que su afinidad por el arte del demonio de sangre ha aumentado drásticamente. Luego hay cambios en la condición física. Puede sentir que sus huesos y carne crecen, y parece haber crecido mucho en este momento. Luego está el grado de comprensión de los movimientos de destrucción y matanza. De repente aumentó. Suchen especuló que podría deberse a la sangre de Akaza que causó los cambios en su cuerpo. Tienes una epifanía y estás analizando gradualmente el movimiento Destruction Key. Has combinado Destruction Key con el método de respiración, y lo has deducido en tu mente miles de veces. Has combinado múltiples técnicas como Shadowless Han y Flamme Call para desarrollar la esgrima Destruction Shura. Has desarrollado Destruction Key y Lugan Edle, tienes una epifanía y te has dado cuenta de Perception Lugan Edle. Brújula de Percepción, ahora puedes usar la brújula para detectar la posición del enemigo. La brújula de Percepción desarrollada por Suchen es diferente a la de Akaza. La brújula de Akaza solo puede detectar el aura asesina. Y no puede detectar personas en el mundo transparente. Actualizó la brújula de Percepción de Suchen. La brújula de Percepción gira al detectar el campo biomagnético. En otras palabras, incluso si ha abierto el campo transparente, mientras siga siendo una persona, no puede escapar de la percepción de Suchen. Hay más. Suchen sigue teniendo epifanías. La comprensión del cerebro y el cuerpo de Suchen de los movimientos destructivos de matar sigue aumentando. Este cambio es visible a simple vista. Acompañado de fluctuaciones de aire inconscientes alrededor de Suchen. A la vista de Akaza, vio que Suchen no se movía, pero poderosas ondas de choque de aire emergieron inexplicablemente a su alrededor. ¿Cómo lo hizo? Después de mucho tiempo, Suchen abrió lentamente los ojos. Esta vez ganó mucho. Después de entregarle sangre a Akaza, también obtuvo algo de su sangre. Entonces comenzaron los cambios en su cuerpo. Destruction Ki evolucionó a Destruction Shura Sword Tetshike. Suchen simplemente lo practicó en su mente. El movimiento consistía en usar la Sanuel Sword para impulsar ondas de aire y crear ondas de aire a una velocidad extremadamente rápida. Hasta ahora, Suchen ha agregado un ataque de espada a Oe. ¿Cómo te sientes? Akaza miró a Suchen, pero no conocía la situación de Suchen, por lo que solo pudo preguntar esto. No está mal. Suchen trató de moverse y descubrió que su cuerpo había crecido mucho. Antes, era el cuerpo de un niño de 14 años y el cuerpo no estaba completamente desarrollado. Muchos potenciales y energías en el cuerpo no podían estimularse al máximo. Pero ahora ha progresado rápidamente. Suchen puede sentir claramente que parece haber vuelto a crecer más alto. Y algunas partes también son mucho más grandes. Está bien, ahora que entiendes tu misión, nos separaremos. Suchen miró a Akaza, sus ojos eran evidentes. Akaza comprendió lo que quería decir y estaba a punto de saltar del tren. Pero Suchen lo detuvo. Akaza parecía confundido. ¿Qué pasa? Suchen señaló el tren en movimiento. Conduce el vagón de regreso. Akaza se quedó atónito. No puedo conducir. Las cejas de Suchen saltaron. ¿Quieres que conduzca de regreso? Por favor, has vivido durante cientos de años, ¿cómo se puede comparar mi tiempo con el tuyo? Conduce el auto. Akaza parpadeó y luego bajó de la ventana obedientemente. Lo pensó y le pareció cierto. Había vivido cientos de años, así que qué tenía de malo dedicar algún tiempo a aprender a conducir. De hecho, todavía se sentía un poco avergonzado cuando pensaba en ello. He estado aquí desde el período Edo, pero durante cientos de años no he aprendido nada más que artes marciales y canibalismo. Parece que todavía necesito desarrollarme en todos los aspectos en el futuro. Akaza pensó eso. Como pensaba, ya había llegado a la cabina del conductor. Y Suchen también canceló su clon de sombra de dragón en el momento adecuado. Akaza sostuvo el volante y Suchen dio algunas instrucciones simples a su lado. Tengo que decir que Akaza aprendió muy rápido. Aprendió el acelerador en dos intentos. La velocidad del tren aumentó de inmediato. No está mal, regresa a esta velocidad. Suchen dijo a un lado. Recuerdo el viaje, es casi una línea recta, solo necesitas aprender el acelerador y el freno. Cuando conduzcas hasta la estación de tren, detente y vete. Entonces ve a buscar a Tamayo y pídale su cooperación. Por cierto, ella también puede ayudarte a resolver el método de la comida. No pases. Suchen se dio la vuelta y se fue, pero esta vez Akaza lo detuvo. Suchen volvió la cabeza. ¿Qué? Vi que Akaza dijo confundido. ¿Dónde debo ir para encontrar a Tamayo? Suchen pensó por un momento. Olvidé la ubicación específica. Comienzas desde la calle de las flores por la noche y vas a los lugares prósperos para encontrarlo. Usa este método. Suchen murmuró por un momento y la expresión de Akaza cambió. Es así. Akaza dijo. Pero soy un fantasma. ¿No causaría pánico si tomo medidas? El método que Suchen acaba de mencionar es así. Akaza sale de noche cuando hay mucha gente y luego encuentra a alguien que haga algo ilegal. Específicamente, es el método con el que Tanjiro conoció a Tamayo en el libro original. Sin embargo, Suchen no dejó que Akaza viniera realmente, solo una simple imitación serviría. Pero Akaza estaba en un dilema. Es un fantasma. Mientras aparezca, Tamayo probablemente huirá lejos, ¿verdad? Tal vez ella conozca a Akaza, entonces, ¿cómo debería aparecer? Suchen dijo con algo de pesar. ¿Podría ser que ni siquiera sepas cómo camuflarte? Esto, Akaza se avergonzó cuando escuchó esto. Ahora soy más débil, no puedo usar el camuflaje en absoluto, y yo, no sé cómo camuflarme. Suchen pudo entender la primera mitad de la oración. Pero la segunda mitad de la oración dejó atónito a Suchen. ¿Qué diablos? Tú, un tercio superior, no puedes camuflarte. Akaza se sintió un poco agraviado. Antes, como un fanático de las artes marciales de rango superior, ¿por qué aprendió esos malos caminos? Cuando tenía hambre, comía carne y cuando estaba lleno, practicaba artes marciales. Cuando estaba libre, luchaba y cuando estaba libre, se encontraba con el jefe. ¿Dónde habría un día en que necesitara mimetismo? Entonces no es que Akaza no supiera cómo hacerlo, sino que simplemente no lo aprendió. Suchen se quedó sin palabras. Pero también pensó que incluso si Akaza aprendiera mimetismo ahora, no podría engañar a Tamayo. Tamayo había estado escondido durante cientos de años, ¿cómo podría Akaza, un novato, descubrir a la otra parte? Esta tarea era difícil para la otra parte. No puedo hacer nada contigo. Suchen se llevó la mano a la frente con impotencia y luego se sentó en el suelo donde estaba. Akazaga también renunció obedientemente a su posición. Conduzca de regreso. Dijo de repente Suchen. Akaza no refutó y condujo de regreso de acuerdo con las instrucciones de Suchen. Esta vez, Suchen tuvo que volver a entrar en el estado dual de retrospección y dominio. Recordó vagamente que cuando conoció a Douma antes, la otra parte parecía haber usado mimetismo. Esta era la intuición de Suchen del estado retrospectivo. Así que tuvo que encontrarlo a partir de los fragmentos de memoria. Y dejar que Akaza condujera el coche de vuelta era porque podría llevar mucho tiempo. Deje que Akaza lo lleve de vuelta a la casa de las mariposas primero, de lo contrario, a la velocidad de Akaza, podría conducir de vuelta a la calle de las flores de nuevo. Suchen respiró hondo. Entonces, de repente, una idea le vino a la mente. Dado que es un estado de mimetismo, entonces también es una especie de arte fantasma de sangre, entonces, ¿puedo aprenderlo? Con esta idea en mente, Suchen activó sus habilidades de dominio de nuevo. Dominio transparente activado. Un mundo transparente aparece frente a ti. El estado de retrospección comienza. Palacio de la memoria activado. Un palacio flotante en el cielo aparece frente a ti. Ururú. El tren silbó en la noche oscura y una nube de humo salió de la parte delantera del tren. Akaza sostenía el volante y conducía el tren en reversa con seriedad. Detrás de él, un chico guapo estaba teniendo una epifanía. Inconscientemente, Suchen había entrado en el palacio de la memoria en su mente.